Muy bien, nuevamente, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase correspondiente al día de hoy. Esta clase se titula Trastornos Posturales, Escoliosis, Hiposis y también de Miembros Interiores. Vamos a ver que los trastornos posturales son alteraciones en la alineación normal del cuerpo o de un segmento del cuerpo. De forma tal que los trastornos posturales, pues clásicamente se dividen en dos grandes grupos. Los trastornos posturales que afectan a la columna vertebral, ahí tendríamos Escoliosis y Hiposis, y los trastornos posturales que afectan a los miembros inferiores, ya vamos a ver más adelante que se clasifican también en trastornos angulares y trastornos rotacionales. Un poco para recordar, vamos a recordar a continuación, vamos a ver el panorama en el cual nos vamos a ubicar. Recuerdan este cuadro de otras exposiciones, donde veíamos las áreas, las áreas que se incluyen dentro de la medicina física y rehabilitación. Bueno, este problema va a estar ubicado aquí, dentro de la patología musculoesquelética. Este cuadro, este diagrama que nosotros hemos hecho, incluye tanto la parte de adultos y de niños, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que ya hemos visto patología neurológica de adultos, como la enfermedad cerebrovascular, pero también hemos visto ya patología neurológica de niños, como la parálisis cerebral. Y no solamente hemos visto discapacidad motora, también hemos visto discapacidad mental en la clase de retraso mental. Todo esto es la parte neurológica dentro de la rehabilitación. Con respecto a la parte musculoesquelética, ya hemos visto, por ejemplo, patología musculoesquelética de adultos, ya, esto incluye patología musculoesquelética de tipo quirúrgico, que se ve clásicamente dentro de la traumatología, y también patología musculoesquelética no quirúrgica, ya, que son patologías que se atienden generalmente, pues, dentro de la reumatología. Pero igualmente, esta patología musculoesquelética puede ser orientada a adultos y a niños, en el caso de los niños, también podríamos incluir patología musculoesquelética de tipo traumatológico, también de tipo reumatológico, aunque, de lejos, lo más frecuente desde el punto de vista musculoesquelético en niños, es la patología musculoesquelética del tipo trastornos posturales, ya, que viene a ser parte de la ortopedia infantil. Quiere decir, se estudia dentro de la ortopedia infantil. Quiere decir que la ortopedia infantil es parte, también, de la medicina física y rehabilitación. Como pueden ver, vemos múltiples áreas. Si bien es cierto, por nuestra formación, los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación podemos abordar cualquiera de estas áreas. También es cierto que, generalmente, los médicos de rehabilitación se subespecializan o se dedican a una área en particular o a las áreas de su interés personal. Por ejemplo, en mi caso personal, me interesa mucho todo lo que concierne a medicina del dolor, que tiene mucho que ver con patología musculoesquelética. Y eso te da pie, por ejemplo, a hacer todo tipo, prepararte, formarte en todo tipo de infiltraciones, bloqueos, que se utilizan para manejo del dolor. Ahora está muy en boga, por ejemplo, hacer procedimientos ecoguiados. A los colegas que se interesan por la patología neurológica, aparte de profundizar en esa patología, pues, por ejemplo, también pueden hacer ciertos procedimientos como la aplicación de toxina botulínica, que se puede hacer guiado por ecografía también, pero también algunos estudios neurofisiológicos como electromiografía con velocidad de conducción, potenciales evocados en niños, potenciales evocados auditivos. Los colegas que se interesan por la parte cardíaca y pulmonar, por ejemplo, son verdaderos maestros en todo lo que es fisiología del ejercicio, además que se capacitan y se preparan también para algunos procedimientos específicos de esa área como las pruebas de esfuerzo cardíaca y también las pruebas de esfuerzo cardiorrespiratorio. Bien, entonces, como ya hemos recordado esto y estamos un poco más en contexto, vamos a entrar de lleno a lo que nos atañe el día de hoy, que son los trastornos posturales muy típicos en la infancia, repito, son problemas de tipo ortopédico, músculo esquelético en la infancia. Vamos a ver. Vamos a empezar entonces con el concepto de escoliosis. Para empezar con el tema del concepto de escoliosis, ya de entrada el concepto nos obliga a hacer la primera gran clasificación. Miren aquí, el término escoliosis también se conoce como escoliosis estructurada o escoliosis verdadera, ¿ya? La escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral mayor de 10 grados de COP que se acompaña de rotación vertebral. Típicamente se acompaña de rotación vertebral. Aquí en el concepto ya hay dos elementos fundamentales. Uno, que tiene que tener más de 10 grados de COP, que después vamos a ver a qué se refiere. Ustedes ya lo deben recordar probablemente de traumatología. No tiene que tener más de 10 grados de COP. Y lo otro importante es que se acompaña de rotación vertebral. Esto es lo que constituye la escoliosis. Quiere decir que si bien es cierto que es una curvatura lateral, la alteración postural es de tipo tridimensional. Porque además en el plano sagital también ocurre un aplanamiento, habitualmente un aplanamiento, de la sifosis fisiológica, de la sifosis natural, de la parte dorsal. Vamos a añadir a esto que es una alteración estructural que ocurre en una variedad de condiciones médicas. Es decir, la escoliosis no es una enfermedad. Es un trastorno postural que acompaña varias enfermedades y que cuando no determinas, no logras identificar a qué enfermedad se debe, pues entonces decimos que es idiopática, como vamos a ver más adelante. Lo que preocupa de la escoliosis es la progresión de la curvatura. La progresión de la curva durante los periodos, obviamente, de rápido crecimiento. Esto puede resultar en una deformidad muy severa que puede acompañarse luego del compromiso cardiopulmonar. Entonces, fíjense que es muy importante aquí, esta escoliosis es el término actual, sin ponerle ningún apellido, escoliosis. Antes decíamos escoliosis estructurada o escoliosis verdadera. ¿A qué nos referíamos con escoliosis estructurada? Con escoliosis estructurada nos referíamos al componente rotacional. Estábamos haciendo alusión a una escoliosis que ya la vértebra se había rotado, que por lo tanto la escoliosis era más rígida y por lo tanto menos reductible. También le decíamos escoliosis verdadera. ¿Por qué hacíamos esta distinción? Bueno, esta distinción era porque teníamos lo que ahora se conoce como asimetría vertebral. Antiguamente se llamaba esto escoliosis postural, escoliosis no estructurada o curva funcional. También escoliosis funcional. Era para hacer la distinción simplemente en que esta no tenía estructuración, no tenía componente rotacional, la vértebra no se rotaba. Y por lo tanto era una curvatura flexible, flexible, reductible. ¿Cómo se define? Se define como una curvatura lateral también, igual que la escoliosis, pero es menor a 10 grados de COP y sin rotación vertebral. Esto es muy importante. Es todo lo contrario, ¿no? Menos de 10 grados de COP y sin rotación vertebral. Suele asociarse, por ejemplo, síndrome de hiperlaxitud articular, también a dismetría de miembros inferiores. Es de buen pronóstico, en general es de buen pronóstico. Si bien es cierto, el tema de dismetría de miembros inferiores merece una mención aparte porque se ha visto que cuando la dismetría no se corrige con el tiempo, generalmente cuando los pacientes ya son adultos, comienza a haber cierto componente de estructuración. Es decir, que comienza a aparecer, perdón, comienza a aparecer rotación vertebral, cierto grado de rotación vertebral y la curvatura se hace un poco rígida, entonces puede aparecer cierto grado de estructuración, pero habitualmente la dismetría de miembros inferiores pues da simplemente una asimetría vertebral. Bien, utilizamos los términos escoliosis y asimetría vertebral hoy en día. Debería utilizarse, pero lo cierto es que todavía se utilizan mucho los nombres clásicos, por eso yo se los traigo y porque ustedes también seguramente cuando lean alguna bibliografía o hablen con algún colega sobre el tema, lo más clásico es llamarle a la escoliosis escoliosis estructurada. Así que a lo largo de la exposición me van a escuchar decir más que nada escoliosis estructurada. Y a la asimetría vertebral le llamamos escoliosis postural. Ya saben ustedes cuáles son los nombres más correctos a la fecha, pero bueno, habitualmente utilizamos estos nombres todavía porque son muy frecuentes en nuestro medio. Nosotros tenemos que saber ambas nomenclaturas, ambas. Entonces no olvidaré ese aspecto. Vamos a ver a lo que nos referíamos con escoliosis estructurada, la estructuración de la curva escoliótica. Pierde su flexibilidad normal, no se corrige, o sea, deja de ser reductible, se acompaña de rotación vertebral. Y muy importante, miren, el signo de Adams positivo, algo que ustedes deben recordar de la semiología musculoesquelética, el signo de Adams o el test de Adams, que es el test de inclinación anterior, y uno observa al paciente por la parte dorsal y pues ve que se forma una jiva costal. Pues esa jiva costal que se forma te indica el lado de la escoliosis, ¿correcto? Y se produce por la rotación vertebral. Fíjense cómo la rotación de la vértebra es la que origina que el arco costal de esa zona sobresalga, se forma esa jiva costal. Por lo tanto, el signo de Adams va a ser muy importante en las escoliosis dorsales, porque ahí tenemos las costillas, ¿no es cierto? Los arcos costales. En la zona lumbar, la vértebra se puede rotar y no va a haber mucha jiva porque ahí no tenemos arcos costales. Sin embargo, sí se puede notar cierta prominencia de la masa muscular para vertebral lumbar, ¿ya? Pero el signo de Adams sobre todo es más sensible en la zona dorsal. Entonces recuerden que el signo de Adams, lo que nos está diciendo, nos está hablando del componente rotacional. Si yo veo un paciente con el signo de Adams positivo, entonces les digo, ah, esa es una escoliosis estructurada, ¿no? Porque tiene componente rotacional. Lo que pasa es que el signo de Adams es perceptible a partir de 20 grados de Coch, ¿ya? Y sin embargo, la escoliosis estructurada tiene más de 10 grados. Quiere decir que hay una ventana ahí entre 10 y 20 grados donde el Adams puede ser negativo en el examen físico, ¿ya? Y sin embargo, hay escoliosis estructurada y hay componente rotacional leve, que solamente se podría ver con la radiografía, que por lo tanto es más sensible para detectar el componente rotacional. Te repito, me habla de la estructuración de la curvatura vertebral. Fíjense aquí, la otra gran clasificación que tenemos que hacer cuando ya hablamos, esto sí es de las escoliosis estructuradas, ya estamos en el campo de las escoliosis estructuradas, tenemos una clasificación etiológica. Yo les decía que la escoliosis no es en sí misma una enfermedad, la escoliosis es un trastorno postural que acompaña varias enfermedades, por lo tanto, debe ser un diagnóstico de descarte, yo debo descartar otras enfermedades que me pueden provocar escoliosis, fundamentalmente dos grupos, las neuromusculares y las congénitas. En las neuromusculares tengo patología neurológica y miopatías que me pueden dar escoliosis, es una lista larga, todas estas son parte del diagnóstico diferencial y con respecto a las congénitas me refiero a los defectos vertebrales congénitos, ¿no? En mi vértebra, la vértebra en cuña, los fallos de segmentación que también me pueden dar escoliosis, ¿ya? Y cuando no encuentro una causa, cuando no encuentro ninguna causa neuromuscular ni tampoco una causa congénita, entonces yo digo que la escoliosis es idiopática, ¿no? Ustedes saben el término idiopático primario es una forma elegante de decir, bueno, que no sé, no encuentro a qué se debe la escoliosis. Algunos autores actualmente incluyen otro grupo aquí, ¿ya? Que es la escoliosis sindrómica, que se puede ver en el síndrome de Marfan, por ejemplo, o sea, hay algunos síndromes que no son problemas neuropáticos ni miopáticos ni defectos congénitos, pero que algunos síndromes se acompañan con bastantes frecuencias de escoliosis y escoliosis sindrómica. Habría que descartar problemas neuromusculares, congénitos, de defectos vertebrales y también, cuando no encuentro ninguna, los repito, yo llevo a la conclusión que se trata de una escoliosis idiopática, es decir, no se la causa. En la escoliosis idiopática yo tengo tres tipos, la infantil, la juvenil y la del adolescente. La infantil cuando aparece antes de los tres años, la juvenil cuando aparece antes de los diez años y del adolescente cuando aparece después de los diez años. Un capítulo aparte es la escoliosis del adulto, que no se incluye acá, la escoliosis del adulto que aparece en la época, en la etapa adulta, generalmente se debe a problemas degenerativos, osteoarticulares, la artrosis fundamentalmente y también puede ser de causa traumática y generalmente se ve en pacientes adultos, adultos mayores. Pero esta de acá es la escoliosis idiopática. Fíjense que la infantil y la juvenil se agrupan juntas en lo que se conoce como escoliosis idiopática de inicio temprano y quedaría la del adolescente como escoliosis idiopática de inicio tardío. Aunque generalmente no sé si esta distinción de inicio temprano o de inicio tardío sino simplemente se dice infantil, juvenil y de la adolescente. Con respecto a la etiología, si bien es cierto es idiopática, no encuentras la causa y algunas teorías muy interesantes de cómo se puede producir esta escoliosis. En la parte de la columna vertebral existen unos músculos pequeños llamados multígidos que unen un proceso o una apófisis espinosa con otra apófisis espinosa o también apófisis transversa con apófisis espinosa de vértebras adyacentes. Esos músculos pequeños son llamados músculos multígidos. Cuando se ha hecho análisis biomecánico se ha visto que estos músculos realmente no contribuyen a la movilidad de la columna por lo tanto pueden faltar y la movilidad de la columna no se afecta. De ahí que hay un planteamiento muy interesante que te dice que esos músculos multígidos realmente no tienen una función motora pura de movimiento sino que serían órganos proprioceptivos, receptores. Estos órganos proprioceptivos o receptores informarían al sistema nervioso central de la posición correcta de la columna en el espacio si estos órganos proprioceptivos fallan funcionan mal entonces le informan al cerebro que la columna está mal ubicada y el cerebro por lo tanto manda una orden reubicando supuestamente la columna en la posición correcta pero esta no es la posición correcta y por el fallo proprioceptivo de estos órganos receptores y por lo tanto se produciría la escoliosis y nosotros tendríamos que luchar contra una orden que da el cerebro al aparato locomotor para que coloque la columna en una posición que no es la correcta y nosotros tendríamos que estar luchando contra eso así que ese es un planteamiento muy interesante de cómo probablemente es que se produce esta escoliosis hasta ahora idiopática pero repito ese planteamiento pues intenta explicar cómo se produciría bien y vamos a pasar aquí bueno este es un ejemplo de las escoliosis congénitas fíjense en mi vértebra aquí los trastornos de segmentación vértebra en barra fusión vertebral cuando es de ambos lados ya bien y vamos a adentrarnos en lo más frecuente de todas las escoliosis que hemos mencionado la más frecuente es la escoliosis idiopática esa en la que no encontramos una causa una enfermedad directa que la esté ocasionando más del 85 o 90% son escoliosis idiopáticas del adolescente o sea lo más frecuente además también el 90% son escoliosis idiopáticas del adolescente es decir la que es de inicio tardío la que empieza después de los 10 años la prevalencia es del 3% pero solamente el 10% de estos pacientes o sea el 0.3% de la población general va a requerir algún tipo de tratamiento se afectan por igual hombres y mujeres casi de manera equitativa casi de manera equitativa el problema es que el riesgo de progresión de la curva es mucho mayor 10 veces mayor en las mujeres por lo tanto es mucho más frecuente encontrar casos severos que requieran tratamiento en este grupo en la población femenina en las mujeres más o menos aquí fíjense cómo de acuerdo a los ángulos de COP se va modificando la prevalencia y la relación entre sexo femenino y masculino fíjense que cuando es más de 10 grados la relación es 1.4 a 1 o hasta 2.4 a 1 pero a medida que empeora el grado de COP fíjense con mayor de 30 grados la relación es de 10 a 1 aunque la prevalencia es muy baja pero la relación entre mujeres y hombres se hace de 10 a 1 la historia natural ¿qué ocurre con la escoliosis? bueno la escoliosis solamente tiene dos caminos o se estabiliza sola o progresa progresa quiere decir que aumenta tiende a aumentar el ángulo de COP el mayor riesgo de progresión se da durante los primeros durante los periodos de rápido crecimiento ¿ya? pero ojo no solamente progresa en esos periodos dos terceras partes de las curvas o sea la mayoría siguen progresando incluso después de lograrse la maureza esquelética por lo tanto hay que tener en cuenta este factor el dolor es la primera causa de consulta ¿ya? la mayoría de pacientes acude por dolor de columna lumbar o torácica la progresión de la curva es mayor cuanto mayor es su grado por supuesto la mayoría de las curvas de más de 50 grados siguen progresando después de la maduración esquelética a 1 a 3 grados por año en 30 años en 30 años ese paciente que era un adolescente y ahora después de 30 años que es un adulto sobre los 40 a 50 años puede llegar a tener 80 grados de ángulo de COP con compromiso cardiopulmonar las curvas de más de 60 grados causan disminución de la función cardiopulmonar eso hay que tener en cuenta en el tratamiento y la relación ventilación percusión por minuto obviamente se va a descompensar el motivo de consulta lo más frecuente mala postura desnivel de los hombros dolor les decía lo más frecuente es dolor asimetría en el plano anterior y también algunos pacientes pueden acudir a la consulta por un tamizaje que se les hizo en el colegio aunque esto no está estandarizado en nuestro país hay países donde sí existe el screening o el tamizaje obligatorio en los colegios y pueden venir también por ese motivo en el examen físico además de los antecedentes la exploración física va a demostrar sobre todo la simetría de las estábulas del ángulo del ángulo del talle la altura de los hombros que en los casos más severos va a ser mucho más evidente fíjense este caso es más severo se nota mucho más clásicamente la evaluación fíjense con el signo de la plomada entonces aquí uno ve la dismetría de las escápulas los hombros etcétera con un poco más de precisión y lo más importante en el examen físico es el test de Adams o test de inclinación anterior donde nosotros nos ubicamos posterior al paciente y vemos cómo se forma aquí esta jiva costal ya es una parte muy importante del examen físico porque muchas veces hay pacientes que la curva está compensada funcionalmente compensada es decir la escoliosis está estructurada pero hace una curva funcional compensatoria es decir se acompaña de una escoliosis funcional que trata de compensar el problema y entonces a veces al examen físico a simple vista vemos caminar al paciente y la asimetría no es tan notoria pero luego hacemos el test de Adams inmediatamente encontramos este signo muy característico que recuerden es tercetilia a partir de 20 grados de Co entre 10 y 20 grados no generalmente no se observa y bueno en la radiografía que estábamos hablando ya del ángulo de Co nosotros ubicamos la curva escoliótica estructurada o sea la curva escoliótica principal donde hay rotación vertebral y para qué me ayuda la radiografía pues para obviamente para ver la escoliosis de qué lado está la escoliosis el lado de la escoliosis me lo dice la convexidad la convexidad y para ver el componente rotacional también que ahora lo vamos a ver pero yo veo la curva y voy a medir el ángulo de Co entonces ubico fíjense aquí en el diagrama la vértebra proximal y distal que tengan mayor inclinación ¿ya? y puedo trazar otras líneas fíjense esta de aquí ya tiende a la horizontal por lo tanto la más inclinada es esta igual aquí trazo 90 grados y aquí hay el ángulo de Co 63 grados ¿de dónde sale? en realidad el ángulo que forma la línea roja y la línea azul se van a cruzar y van a formar un ángulo que mira hacia la columna vertebral generalmente ese ángulo se forma por fuera de los límites físicos de la placa radiográfica por lo tanto como se forma por fuera yo tengo que hacer esta simple operación matemática y hallo el mismo ángulo porque fíjense que este ángulo de aquí y el ángulo que se formaría por fuera de los límites de esa placa radiográfica son ángulos suplementarios deben sumar 180 grados este es un cuadrilátero ¿no? y si estoy dibujando acá 90 y 90 este ángulo de aquí y el que se forma acá son suplementarios y por lo tanto como aquí yo también tengo 180 grados obviamente este ángulo de acá 63 grados es el mismo que el ángulo que yo encontraría aquí en el cruce de la línea roja y azul ¿ya? entonces así yo establezco el ángulo de Koch ¿para qué más sirve la radiografía? bueno habíamos dicho para ver el componente rotacional fíjense que aquí ah bueno aquí también me sirve por si acaso para ver cuál es la vértebra apical ¿ya? la vértebra apical es la que se desvía más de la línea media y la que tiene mayor componente rotacional fíjense aquí la rotación se puede hacer con varias escalas normalmente utilizamos la escala de Nash y Mou ¿ya? cero hasta el grado máximo cuatro ¿no? aquí estos son los pedículos ¿ya? el análisis es con base a los pedículos recuerden que los pedículos acá se nota muy bien fíjense acá la flecha señala un pedículo acá hay otro pedículo acá se ven dos pedículos ¿ya? estos pedículos son la unión del arco posterior con el cuerpo vertebral aquí es donde digamos podríamos decir se inserta ¿no? por decirlo de alguna manera es la zona de inserción del arco posterior en el cuerpo vertebral y se va rotando la vértebra y por lo tanto se va perdiendo uno de los pedículos y yo puedo clasificar entonces el grado de rotación cuando pido una radiografía debo pedir la radiografía visualizando crestas ilíacas ¿ya? porque si no no las visualizo y realmente es muy importante porque ya de una vez yo debo ver los grados de RISER que son los grados de maduración esquelética ¿no? hay muchas formas de ver la maduración esquelética pero lo más habitual es evaluar el grado de maduración esquelética que me dice el potencial remanente de crecimiento lineal en base al RISER ¿no? entonces esto se ve en la cresta ilíaca fíjense aquí cómo va ocurriendo osificación de la cresta ilíaca ¿no? 25% 1 50% 2 75% 3 se completa con el 100% 4 y 5 el RISER 5 es cuando toda esa osificación de la cresta ilíaca se fusiona con el ala del ilión ¿ya? sería el RISER 5 aquí está ¿no? 1 2 3 4 por 25 50 75 y 100% y cuando ya se fusiona sería el RISER 5 ¿cuándo hablamos de maduración esquelética en el hombre? la maduración esquelética en el hombre es con RISER 5 y la maduración esquelética en la mujer es con RISER 4 eso es muy importante para la conducta terapéutica entonces el tratamiento fíjense que hasta ahora hemos hablado de aspectos clínicos y el aspecto de la radiografía ¿verdad? al respecto ustedes saben todo diagnóstico en medicina se hace por antecedentes cuadroclínico y exámenes complementarios con eso ya debemos tener el diagnóstico fíjense que primero debemos hacer el diagnóstico de la escoliosis estructurada y después todo el diagnóstico diferencial y para lo más frecuente es que sea una escoliosis idiopática del adolescente y luego pues comprobarlo con la radiografía y ver lo que aporta la radiografía ¿no? la vértebra apical también me va a indicar el segmento en el que se ubica la escoliosis ¿ya? al respecto es muy sencillo por ejemplo nosotros tenemos dos charnelas charnelas le llamamos o también bisagras ¿no? por ejemplo la charnela cérvico-dorsal es la unión de la vértebra C7 con la vértebra torácica T1 si la vértebra apical es decir la que está más desviada de la línea media y que tiene mayor componente rotacional es C7 o T1 yo le llamaré a esa escoliosis de escoliosis cérvico-dorsal ¿ya? si está por encima es cervical pura y si está por debajo es dorsal pura ¿no? excepto lo que vuelve a ocurrir en la segunda charnela a nivel de T12 L1 si la vértebra apical es T12 o es L1 o es ambas porque cuando son ambas por igual están igualmente igualmente rotadas igualmente desviadas de la línea media yo puedo decir que la vértebra apical es T12 y L1 si es cualquiera de estas dos entonces la escoliosis se llama escoliosis toracolumbar ¿ya? y si está por encima es torácica pura o lumbar pura por debajo lo mismo pasa a nivel lumbosacro con el análisis de L5 y S1 de esa manera es muy fácil entonces ubicar qué segmento es el afectado por la escoliosis ya les dije también lo otro que tengo que ubicar primero el lado ¿no? el lado si es derecha o izquierda eso me lo dice la convexidad ¿ya? segundo la vértebra apical que me ubica el segmento si es cervical cérvico dorsal dorsal dorso lumbar lumbar o lumbosacra ¿ya? entonces ya tengo el lado con la convexidad ya tengo el segmento de acuerdo a la vértebra apical y lo otro es el ver el componente rotacional ¿no? el grado de componente rotacional muy bien entonces tendríamos que pasar al tratamiento ¿cómo tratamos la escoliosis? solamente hay tres cosas que se pueden hacer con la escoliosis observar indicarle un corset o cirugía no hay más tratamiento para la escoliosis es observación tratamiento ortésico y cirugía ahora vamos a ver cómo se decide cada uno de estos tratamientos a cápita aparte debo señalar que la terapia física acompaña a cualquiera de estas tres conductas ya sea que le indiquemos al paciente observación será observación más terapia física o cualquiera de las otras dos opciones ya la terapia física acompaña cualquiera de estas tres conductas la evidencia a favor de la terapia física bueno un poco controversial hay estudios a favor hay estudios en contra ninguno de los estudios a favor ni en contra son totalmente rotundos hoy en día la mayoría de expertos señala que la terapia física aporta un gran beneficio en el tratamiento de la escoliosis acompañando cualquiera de estas tres conductas terapéuticas que vamos ahora a señalar cómo es que las debemos organizar fíjense acá el tratamiento está resumido en esta diapositiva vamos a tener en cuenta dos cosas el ángulo de COP y el RISA ¿ya? si el ángulo de COP es menos de 20 grados observación nada más es decir seguimiento clínico ¿ya? sigo clínicamente al paciente lo examino cada seis meses cada nueve meses y este de acuerdo a eso es la actuación generalmente la mayoría de curvas escolióticas de menos de 20 grados aunque estén estructuradas generalmente no no progresan la mayoría no progresa entonces menos de 20 grados observación estaríamos aquí en todo caso entre 10 y 20 grados ¿no es cierto? estamos hablando entre 10 y 20 grados observación ¿qué ocurre entre 20 y 29 grados? bueno si el paciente tiene entre 20 y 29 grados y tiene un RISA de 0 a 2 quiere decir que tiene inmadurez esquelética quiere decir que tiene gran potencial de crecimiento lineal este paciente está en mucho riesgo de que la curva progrese por lo tanto yo tengo que hacer un seguimiento estrecho y corset solamente si demuestro progresión de la curva ¿a qué le llamo progresión de la curva? cuando aumenta más o igual de 5 grados en el periodo de 5 a 6 meses ¿no? si yo veo que aumenta más o igual de 5 grados en 5 o 6 meses yo digo que es una curva progresiva así que está avanzando rápido y por lo tanto yo debo ponerle un corset ¿qué pasa con el ángulo de copia entre 30 y 40? en pacientes con inmadurez esquelética estos pacientes se los indica corset de frente directamente sale de la consulta con la indicación del tipo de corset ¿ya? no espero nada le pongo corset inmediatamente fíjense que es posible que un paciente de este grupo que tenga 20 grados a los 25 grados en menos de 6 meses ya cumpla criterios para que lleve un corset ¿ya? en estos casos ¿no? pero aquí 30 a 40 grados es corset de entrada en este grupo de 20 a 29 grados es solamente si es que se demuestra progresión de la curva ¿qué pasa entre los 40 y 50 grados? entre los 40 y 50 grados en un paciente con mucho potencial de crecimiento lineal pues acá puede ser corset o cirugía hay que individualizar el tratamiento ¿no? el médico decide el médico decide como dicen las guías you decide el médico tiene que decidir si el ángulo de copa es mayor de 50 grados entonces ahí sí es la indicación clásica de cirugía ¿ya? ¿cuál es el objetivo del tratamiento? el objetivo del tratamiento es que el paciente complete su crecimiento o sea su maduración esquelética teniendo menos de 40 grados ¿no? ese es el objetivo que tenga menos de 40 grados la curva ¿ya? el objetivo del tratamiento ya sea observación ya sea corset o ya sea cirugía es evitar que la curva progrese no es el objetivo corregir la curva en primera instancia no es un objetivo secundario disminuir la magnitud de la curva el objetivo primario es evitar la progresión ese es el objetivo primario si el paciente completa la maduración esquelética con menos de 30 grados el tratamiento es totalmente exitoso si completa la maduración esquelética con menos de 40 grados también es exitoso el tratamiento está muy bien porque prácticamente ningún paciente progresa es muy raro que alguien con menos de 40 grados de COF progrese después de la maduración esquelética por encima de los 40 grados sí generalmente hay progresión de la curva incluso aunque se haya completado la maduración esquelética bueno qué pasa con los pacientes que tienen RISER 3 o mayor o sea pacientes que ya están próximos a completar la maduración esquelética estos pacientes como ya están próximos a completar la maduración esquelética lo que necesitan es seguimiento por lo menos hasta un año después de completar la maduración esquelética habíamos dicho RISER 4 en las mujeres y RISER 5 en los hombres y el seguimiento debe ser con radiografías cada 6 a 9 meses individualizando cada caso los pacientes que ya tienen maduración esquelética completa y curvas con ángulos de cop menos de 40 grados se les tranquiliza y se les da de alta no necesitan mayor seguimiento posterior máximo máxime cuando tienen menos de 30 grados ahora pacientes con maduración esquelética completa y curvas entre 40 y 50 grados eso también requiere tratamiento individualizado ya habíamos dicho que estos pacientes tienden a progresar sobre todo si tienen más de 50 grados esos pacientes también hay que analizar bien el caso porque tiende a progresar a más o menos un grado hasta 3 grados por año así que estos pacientes también deben analizarse seriamente la posibilidad de cirugía porque si no habíamos dicho que en 30 años llegábamos a 80 grados de cop con compromiso cardiopulmonar importante y acá tenemos el corset de Boston acá tenemos el corset de Boston este corset se basa en en la en el principio de las tres fuerzas se hace una fuerza hacia la vértebra apical y dos fuerzas en el lado contrario el principio de las tres fuerzas el corset de Boston se utiliza en las escoliosis que tienen la vértebra apical en T8 y por debajo si la vértebra apical está en T8 o debajo de T8 la vértebra apical podemos utilizar el corset de Boston funciona muy bien cuando es una una sola curva escoliótica cuando es una cuando es una escoliosis con dos curvas entonces el corset de Boston también se puede utilizar aunque algunos prefieren el Milwaukee pero lo cierto es que el Boston también se puede ajustar y diseñar para que sirva y sea beneficioso en las escoliosis a doble curvatura y bueno el proceso de Boston es un poco más amplio dependiendo del tipo de escoliosis de cada paciente y acá hay un apoyo occipital y mandibular mentoniano y provoca una hiperextensión cervical es decir controla también la parte cervical y dorsal alta se debe utilizar cuando la vértebra apical está por encima de T8 T7 y por encima el problema del corset de Milwaukee es que no se puede ocultar debajo de la ropa el corset de Boston se puede ocultar muy bien debajo de la ropa entonces los pacientes lo toleran muy bien sobre todo en la época de la adolescencia donde el tema de la de la figura externa la autoestima puede afectar mucho a los pacientes en muchos casos entonces el corset de Boston siempre es preferible siempre que esté indicado y se puede utilizar es preferible porque se puede ocultar debajo de la ropa y es más estético el corset de Milwaukee no tiene esa ventaja ¿ya? bueno la terapia física puede acompañar habíamos dicho cualquiera de los tres tipos de tratamiento ya sea observación indicación de corset o cirugía se utiliza clásicamente en los ejercicios de CLAP hay varios programas de ejercicios pero fundamentalmente los ejercicios de CLAP son los más difundidos los más conocidos ahí tienen algunos ejercicios también de flexibilismo tanto a mantener la curva pero también ayuda para el dolor yo creo que la ventaja principal es en el tema del dolor la rehabilitación puede puede ayudar muchísimo este para manejar el dolor que habíamos dicho que es el motivo de consulta más frecuente en los pacientes con escoliosis porque va a haber rigidez articular contractura muscular que se puede manejar con calor con frío con dependiendo de la edad del paciente con ultrasonido terapéutico pulsátil con corrientes analgésicas y los ejercicios de masaje terapéutico estiramiento flexibilización ayudan muchísimo al dolor ayudan a mejorar la postura ayudan también en la autoestima y también contribuyen a estabilizar y evitar que la curva progrese aquí vemos un ejemplo inicialmente fíjense 30 grados una curva torácica con riser 0 aquí en la imagen A en la imagen B fíjense como el corsé de Boston corrige la curva de 30 grados hasta 18 grados ese no es el objetivo primario es un objetivo secundario que se corrija la curva parte de la curva el objetivo primario es evitar que progrese aquí en la imagen C podemos ver que se descontinuó el corsé cuando ya tenía obviamente indicación de descontinuarse y dos años después de la posmenarquia que es un parámetro clínico que también evalúa también evalúa amauración esquelética y además del parámetro clínico fíjense que la paciente tenía también ya el parámetro radiográfico se descontinúa y fíjense cómo llega la curva a 24 grados es normal es normal que yo retiro el corsé y la curva va a aumentar estaba en 18 grados ha aumentado a 24 grados y fíjense que después de dos años y medio 30 meses vemos cómo ha aumentado a 26 grados se mantiene estable la curva en 26 grados se considera un tratamiento exitoso con este seguimiento un tratamiento exitoso como si la curva hubiera regresado a 30 grados y yo sigo considerando que este tratamiento ha sido exitoso y eso hay que explicarle eso tiene que saber el médico y eso hay que explicarle a los padres que el objetivo del tratamiento es que la curva no progrese no es el objetivo del tratamiento corregir la curva inicial lo más normal es que el paciente regrese a tener la misma curva inicial ya o cerca o muy próximo a la curva inicial entonces el objetivo del tratamiento es ese evitar que la curva escoliótica progrese ya generalmente yo no corrijo la curvatura inicial esta curvatura disminuye con el uso físico del corset pero una vez que yo lo retiro entonces esto puede regresar a los 30 grados y sin embargo es un tratamiento exitoso ¿qué hubiera pasado si yo no utilizaba corset? era un riesgo muy alto fíjense con riser cero es un riesgo altísimo siendo además una paciente mujer con 12 años es un riesgo altísimo que si yo no la trataba a esta paciente iba a llegar a la maduración esquelética o sea al riser 4 o 2 años posmenarquia iba a llegar con una curva de repente de 50 60 grados lo cual es gravísimo porque esas son curvas progresivas que ya no las puedes detener con nada que siguen aumentando a pesar de la maduración esquelética 1 a 3 grados por año y que van a seguir progresando y que van a necesitar como en el tiempo cirugías muy muy grandes cirugías muy cruentas con compromiso cardiopulmonario importante si no se operan con una afectación muy importante de la calidad de vida de la funcionalidad por lo tanto evitar ese riesgo es evidentemente un tratamiento exitoso lo que pasa es que muchos piensan que el tratamiento es corregir y dejar bien alineada la columna y ese no es el objetivo y con respecto al tratamiento quirúrgico vamos a ver la indicación clásica RISER por encima de 50 grados independiente bueno fundamentalmente RISER RISER 5 con más de 50 grados cualquier RISER en realidad cualquier RISER en más de 50 grados es un candidato a cirugía sobre todo si tiene un RISER que te habla de una inmadurez esquelética también habíamos dicho mayor de 40 grados hay que individualizar el tratamiento si yo veo que está entre 40 y 50 grados podría ser corseo de cirugía pero si veo que la curva es muy progresiva avanza rápido también cirugía RISER de 0 a 2 más de 40 con más razón porque son pacientes con inmadurez esquelética y esos pacientes también habrá que valorar seriamente la intervención quirúrgica el objetivo de la cirugía es el mismo igualito que el tratamiento conservador ¿cuál es el objetivo primario? el objetivo primario es evitar la progresión de la curva y el objetivo secundario es corregirla lo que pasa es que el tratamiento quirúrgico hoy en día ha avanzado mucho y se logran resultados secundarios muy importantes o sea los objetivos secundarios a veces se cumplen muy bien fíjense que da una escoliosis muy severa esta es la curva principal con mayor componente rotacional fíjense 80 grados de ángulo de cop esto es obviamente tratamiento quirúrgico y fíjense cómo disminuye increíblemente la curvatura y además logramos estabilizar y el objetivo primario recuerden que se evita la progresión de la curva fíjense la silueta cardíaca a la izquierda ya como si estuviéramos viendo al paciente de espaldas es como realmente se evalúa las radiografías de columna diferente a las radiografías de tórax es como si viéramos al paciente de frente las radiografías para ver columna y sobre todo en el estudio de las escoliosis deben ser siempre visualizando crestas ciliacas es decir paneles radiográficos anchos amplios y además con el paciente como si lo estuviéramos viendo de espaldas en el plano dorsal ya aquí también otro ejemplo de cirugía ¿no? ya eso sería con respecto a las escoliosis vamos a ver rápidamente un poco acerca de la sinfosis algunos parámetros se repiten aquí fíjense que en la etiología tenemos también la clásica postural muy importante y muy frecuente la enfermedad de Schuerman también las congénitas las traumáticas las neuromusculares las neoplásicas etcétera ¿cómo se manifiesta la escoliosis? el paciente generalmente consulta los padres del paciente porque dicen el paciente está muy encorvado ¿no? tiene una jiva una jiva dorsal entonces tiene mala postura bien esta curva fíjense puede corresponder a una si yo veo a la paciente en el plano lateral es decir en el plano sagital o de perfil fíjense que esta curva sifótica torácica pudiera ser una sifosis postural ¿no? idiopática también llamada o podría ser una enfermedad de Schuerman ¿cómo yo distingo una de otra? con el test de inclinación anterior ese test de inclinación anterior similar al Adams ¿no? test de inclinación anterior pero yo veo al paciente no por la parte dorsal sino lo veo de perfil cuando examino al paciente de perfil si esa curva sifótica forma un ángulo bien pronunciado entonces yo digo que se trata de la enfermedad de Schuerman es una sifosis angulada ese es el signo clínico característico de la enfermedad de Schuerman una sifosis angulada el tratamiento también se va a basar en tratamiento ortésico y cirugía tratamiento ortético y cirugía y la terapia física acompañando cualquiera de esas dos opciones aquí tenemos por ejemplo una sifosis postural del adolescente las sifosis posturales ¿cuáles? acá también se saca ángulo de COV igualito como en las escoliosis el hijo la vértebra superior inferior saco el ángulo de COV idénticamente con el mismo método y lo normal dicen algunos autores es de 25 a 40 grados algunos consideran hasta 45 grados de 25 a 40 a 45 grados ya se considera escoliosis por encima de 45 a 50 grados las escoliosis perdón las sifosis las sifosis posturales suelen tener suelen ser leves suelen ser con menos de 60 grados y lo más importante que el criterio radiográfico fíjense acá las vértebras son perfectamente cuadradas no hay ningún tipo de acuñamiento no hay acuñamiento si yo veo las vértebras con una morfología conservada entonces lo más probable es que sea obviamente una sifosis postural y fíjense cómo aquí en la lámina B se utiliza el corsé en este caso utilizado de Milwaukee por un año y un año de seguimiento y fíjense cómo se mantuvo la corrección se mantuvo la corrección y aquí en la lámina C vemos una sifosis de Schuermann es diferente a esta porque aquí hay acuñamiento vertebral anterior fíjense acá el acuñamiento el acuñamiento sobre todo aquí ese acuñamiento vertebral anterior en tres vértebras consecutivas aquí hay hasta en cuatro mínimo en tres vértebras consecutivas te dice que es una sifosis de Schuermann un problema ahí algunos hablan de una osteocondrosis que ocurre en los platillos vertebrales y bueno este acuñamiento es el que provoca esa sifosis angulada acá tenemos la sifosis de Schuermann por encima de los 70 75 grados ya se consideran casos graves aquí en la lámina por ejemplo 75 grados con un problema estético importante después en la lámina B tenemos fíjense como después de seis meses ya de tratamiento conservador fíjense como disminuye de 75 grados hasta 48 grados es cierto que se puede intentar en pacientes con 70 75 grados se puede intentar como en este caso tratamiento conservador y fíjense que a la edad de 18 años ya la sifosis como está en 54 grados es decir todavía un ángulo aceptable muy bien ese es el corsé de Milwaukee que se utiliza generalmente en este tipo de problemas de sifosis de Schuermann como tratamiento conservador y también obviamente está el tratamiento quirúrgico fíjense aquí esta sifosis de Schuermann tan pronunciada aquí en el plano lateral 85 grados y luego tenemos en la radiografía en la lámina B la radiografía intraoperatoria que logra corregir esos 85 grados de COP lo logra corregir hasta un nivel de 35 grados y finalmente en la lámina C la radiografía de control donde podemos ver que se mantiene la excelente corrección que se logró durante la cirugía acá tenemos la lámina A y la lámina C es el comparativo pre y post quirúrgico listo ahora algo rápido con respecto a las desviaciones de miembros inferiores son trastornos posturales que habíamos dicho se clasifican en rotacionales y angulares ¿cómo se manifiestan clínicamente los rotacionales? pues bien si hay un problema rotacional se va a manifestar porque el niño o mete o saca mucho el pie ese es el motivo de consulta típico lo que refieren los padres mi hijo mete mucho el pie o saca mucho el pie y los angulares se refiere fundamentalmente a lo que ocurre en la rodilla ¿no? el paciente puede venir con las rodillas muy separadas o con las rodillas muy juntas y el papá te dice esto tal cual ¿no? mi hijo tiene las rodillas muy separadas mi hijo no puede juntar las rodillas o te dicen también este mi hijo tiene las rodillas muy juntas como como si fueran como si fueran unas tijeritas te dicen los papás ¿no? otra cosa que te pueden decir mi hijo tiene las rodillas muy separadas como camina como si fuera un cangrejito bueno cosas de ese tipo ¿ya? pero fíjense que nosotros clasificamos en trastornos angulares y trastornos rotacionales esto tiene mucho que ver con la posición que tiene el niño dentro del útero fíjense que la pierna se encuentra en rotación interna y el fémur esa es la tibia y el fémur o el muslo se encuentra en rotación externa esto explica algunas de las alteraciones que vemos vamos a ver primero los trastornos rotacionales que decíamos el niño mete el pie o saque el pie a eso que mete el pie o saque el pie médicamente se le llama ángulo de progresión de la marcha tenemos una línea de progresión de la marcha si la punta del pie mira hacia la línea lo que el papá dice mi hijo mete el pie cuando camina y a veces se choca con su talón y se cae eso causa alteración de la funcionalidad puede causar discapacidad por lo tanto entonces el niño se tropieza se cae tiene incoordinación motora torpeza motora bueno esto que dice el papá mi hijo mete el pie cuando camina esto se llama ángulo de progresión negativo de la marcha lo contrario ocurre cuando el niño saca mucho el pie ángulo de progresión positivo de la marcha ¿cuál es lo normal? lo normal es que el niño tenga un ángulo de progresión positivo de la marcha más o menos entre más 15 y más 30 grados en promedio entonces vamos a ver primero los problemas de ángulo de progresión negativo de la marcha que es intubing en inglés ángulo de progresión negativo de la marcha el niño que mete el pie hay tres causas el metatarso aducto ya la torsión tibial interna es decir la tibia se rota hacia adentro y la anteversión femoral quiere decir que el problema está a nivel del ángulo que debe formar el eje del cuello femoral con el ángulo transverso del fémur o intercondirio entonces en estos tres casos el paciente mete el pie cuando camina pero es diferente la edad fíjense que aparece generalmente el metatarso aducto durante el primer año la torsión tibial interna se hace evidente generalmente a partir del año sobre todo a los tres años y la anteversión femoral se hace evidente después de los tres años ahí están algunas características clínicas y me interesa recordar de esta lámina la historia natural todas se resuelven ¿ya? todas se resuelven el metatarso aducto generalmente se resuelve antes del año la torsión tibial interna se resuelve más o menos a los cinco años y la anteversión femoral se resuelve más o menos a los once años esto es muy importante conocer la evolución natural es muy importante más allá de que el niño que mete mucho el pie puede tener una enfermedad grave detrás sí también hay que hay que tener en cuenta que algunos pacientes tienen una enfermedad grave detrás pero son pocos casos la mayoría son trastornos posturales benignos pero pueden provocar trastorno motor incoordinación etcétera pero la historia natural es muy importante porque si me llega un paciente que tiene ocho años que mete el pie y yo determino que tiene una torsión tibial interna pues ese paciente hay que correr con el tratamiento porque si no puede quedarse con esa posición con esa postura fíjense que ese paciente si tiene torsión tibial interna ya debió corregir a los cinco años es una torsión tibial interna persistente cuando no se corrige pues el paciente queda así algunos se acoplan funcionalmente y no tiene repercusión funcional por eso que nosotros vemos en la calle pacientes que meten el pie cuando caminan sin embargo si ese paciente tiene ocho años y mete el pie cuando camina pero yo lo examino y determino que tiene una anterrosión femoral yo debo tranquilizar al papá y a la mamá porque fíjense ese paciente probablemente está rumbo a la resolución normalmente esto se corrige a los once años ¿por qué ocurre la resolución? porque los músculos cogen fuerza muscular potencia muscular y eso influye en el eje de los huesos y corrige la rotación por lo tanto gran parte de la corrección se debe al componente muscular la terapia física ¿qué rol juega? acelerar un proceso normal ¿no? trabajo los músculos que yo sé que me conviene trabajar que por su efecto sobre el hueso pueden provocar esa desrotación correctora ¿no? correctiva y por lo tanto la terapia física acelera un proceso natural un proceso normal fíjense ahí el metatarso aducto solamente la parte anterior del pie ¿no? es metatarso aducto se va hacia adentro y por grados ¿no? lo normal es que el eje pase del talón por el segundo dedo si pasa por el tercero es leve si pasa por el cuarto es moderado si pasa ya con el quinto dedo es severo pero puede ser flexible o rígido la mayoría de veces es flexible yo con la mano lo empujo y lo puedo corregir y tenemos la anteversión femoral y la torsión tibial interna fíjense la anteversión femoral fíjense como algunos le llaman a la anteversión femoral le llaman torsión femoral interna que para términos de explicación términos académicos yo siempre tomo ese término porque es como si fuera una torsión femoral interna ¿no? ¿los pacientes pueden tener ambos problemas? sí los pacientes pueden tener ambos problemas a la vez ¿ya? y esa es la forma de saber si el paciente tiene torsión tibial interna con esta maniobra el paciente de cúbito prono de entrarlo prono las rodillas en 90 grados y fíjense yo comparo aquí el ángulo muslopedio hay una línea esa es la línea del muslo esa es la línea del pie y fíjense que si el pie mira hacia adentro entonces tiene un ángulo muslopedio negativo o un ángulo muslopedio positivo ¿no? es para saber este paciente es normal una postura común habitual normal y aquí la postura de las piernas está alterada hay una torsión tibial interna bueno esta es la evolución normal como va variando con la edad los grados y tenemos el caso contrario el problema cuando el niño saca mucho el pie ángulo de progresión positivo de la marcha también tenemos tres causas ¿no? aquí por ejemplo la contractura en rotación externa de la cadera ¿ya? oblicuidad pélvica congénita también se llama que en niños pequeños obliga a hacer el diagnóstico diferencial con luxación congénita de cadera porque causa asimetría de los pliegues tenemos la torsión tibial externa lo contrario a la torsión tibial interna y tenemos la retroversión femoral que es lo contrario a la anteversión femoral bueno más o menos también la edad de aparición algunas características clínicas y lo importante aquí que la historia natural de estas tres fíjense cómo la oblicuidad pélvica congénita o la contractura en rotación externa de la cadera se suele resolver más o menos al año igual de lo que pasaba con el metatarso aducto pero fíjense fíjense este de aquí la torsión tibial externa no generalmente no corrige espontáneamente y esta tampoco corrige espontáneamente igualmente aquí en todos estos grupos hay causas patológicas más o menos serias pero la mayoría de las veces se trata de causas posturales benignas por ejemplo cuando el paciente saca mucho el pie si se acompaña de dolor sobre todo hay que descartar de acuerdo a la edad que no sea una enfermedad de Pertes o lextal de Pertes o una epifisiolisis de la cadera hay algunas causas ahí que descartar también este hay algunos antecedentes de importancia que te pueden guiar un poco en el diagnóstico por ejemplo la torsión tibial externa se suele ver se suele ver en niños prematuros como un antecedente como un antecedente de importancia bueno esto es con respecto a la anteversión o a la retroversión femoral yo les decía es el ángulo que forma el eje del cuello femoral con el eje intercondilio o transcondilio si este ángulo aumenta entonces se llama anteversión femoral pero fíjense que como aquí la cabeza del fémur está en el acetábulo entonces fijo si este ángulo aumenta lo que se va a mover en realidad es el fémur el fémur es como que se rotará hacia adentro y el niño comienza a meter el pie cuando el ángulo aumenta no es que no es que la cabeza del cuello del fémur la cabeza femoral se salga sino esta está fija en el acetábulo entonces en esto lo que se aumenta el ángulo prácticamente este pie se va a ir se va a desviar hacia adentro se va a rotar hacia adentro entonces esa anteversión femoral lo que va a hacer es rotar toda la pierna hacia adentro y se manifieste con ángulo de proyección negativo de la margen esa es la postura típica de la anteversión femoral y también tiene una evolución según la edad que ahí pueden ver esa es la maniobra se llama maniobra de craic yo pongo al paciente en esta posición igualito como cuando analizo la torsión de silla interna pero ahora separo las piernas ambas tratando de que lleguen al suelo lo normal es que tengan 45 grados 45 grados de rotación interna esta es rotación interna y esto para este lado es rotación externa aunque parezca lo contrario pero si analizamos el movimiento que ocurre en la cadera obviamente esta es rotación interna y esta es rotación externa rotación interna y rotación externa debe sumar 90 grados el problema es cuando el niño prácticamente llega al plano de la camilla y tiene 90 grados o 70 80 90 grados entonces ahí estaríamos ante una anteversión femoral repito se llama maniobra de craic y las desviaciones angulares que habíamos mencionado el genu varo y el genu valvo las rodillas así desviadas hacia afuera y hacia adentro aquí varo significa hacia adentro valvo significa hacia afuera pero es por como se forma el ángulo acá por ejemplo se forma este ángulo este ángulo de acá que mira hacia adentro genu varo y acá se forma un ángulo que mira hacia afuera se llama genu valvo y ahí el nombre aquí hay que recordar que la pierna tiene una evolución normal ya de de 0 a 2 años predomina el varo de 0 a 2 años de 2 a 4 años predomina el valvo y de 4 a 7 años hay resolución del valvo y a los 7 años ya el niño tiene el alineamiento que va a tener normalmente durante la edad adulta entonces si se fijan de 0 a 2 años alrededor de los 2 años hay un periodo de transición alrededor de los 2 años el niño está pasando del varo al valvo y por lo tanto alrededor de los 2 años hay una alineación casi perfecta que es el tiempo de transición de varo a valvo que es cuando los papás se suelen preocupar porque entonces dice mi hijo tenía la pierna alineada pero ahora la rodilla se le está metiendo y es porque está evolucionando dentro de lo normal entonces hay que conocer esta evolución natural de la alineación normal de la pierna recuerden de 0 a 2 años varo de 2 a 4 años valvo y de 4 a 7 años corrección del valvo acuérdense que los 4 años es el máximo valvo de 4 a 7 años corrección del valvo y a los 7 años tengo la alineación normal que va a transición durante la edad adulta y habíamos hecho alrededor de los 2 años la época de transición entre el cambio de varo a valvo donde hay un alineamiento casi perfecto y bueno las condiciones que tenemos aquí por ejemplo para ver en este caso de la alteración de la rodilla como tenemos por ejemplo causas causas de genu varo fisiológicas pero también tenemos algunos problemas como el raquitismo la condroplasia fíjense hay varios problemas por ejemplo el raquitismo nutricional y el raquitismo hipofosatémico dominante ligado al X hay algunas causas poco frecuentes pero que hay que tener en cuenta que tienen ciertas características clínicas que amerita estudiar con cuidado y aquí los puntos clave para ver este tema de las piernas fíjense de la alineación de las piernas fíjense se considera severo cuando hay más de 6 centímetros entre los cóndulos femorales es decir en el caso del genu varo el elemento clínico que me sirve para medir la gravedad es la distancia intercondilia de los cóndulos femorales cuando es más de 6 centímetros yo digo que es severo que sea progresivo hay que tener cuidado etcétera aquí otra causa importante que hay que tener cuidado es la enfermedad de Blunt la enfermedad de Blunt generalmente es asimétrica y el paciente tiene un mecanismo de empuje lateral de la tibia y el componente fundamentalmente es tibial en cambio en el fisiológico el componente es femoral y tibial también igual en el raquitismo generalmente es femoral y tibial y ahí tenemos el genu varo en el contexto del raquitismo y aquí por ejemplo fíjense hay que tener cuidado a la hora de explorar porque si se explora de esta manera puede impresionar que hay cierto genu varo cuando en realidad uno debe posicionar bien la pierna con las rótulas de frente y así se puede corregir la posición y finalmente tenemos también este problema de el genu valvo también tenemos un genu valvo fisiológico patológico con todas estas causas que afortunadamente son las menos frecuentes pero que también hay que tener en cuenta para un correcto diagnóstico y los puntos clave ya el elemento clínico aquí aparte que en algunos casos puede estar indicada una radiografía solamente en los casos que yo sospecho una causa secundaria si no no es necesario con el parámetro clínico basta y sabiendo la evolución normal de la alineación de los miembros inferiores aquí tenemos por ejemplo el parámetro clínico en el caso del genu valvo es la distancia intermaliolar cuando es más de 8 centímetros yo digo que es severo y hay que tener por lo tanto en cuenta algunas causas secundarias también que sea progresivo listo esa sería la bibliografía gracias vamos a empezar listo entonces vemos que las lesiones medulares como la doctora lo dijo el programa de rehabilitación integral incluye lo que es terapia física terapia profesional la parte psicológica la parte del servicio social y la parte también de lo que es la reincorporación laboral solo se da a nivel del periodo en lo que es el Instituto Nacional de Rehabilitación Medina Instituto Nacional Integral hay un lugar de hospitalización donde el paciente puede permanecer entre 8 o 3 meses para realizar este tipo de tema no existe tampoco ni la parte privada ni el nivel de provincia es un programa similar ni una hospitalización exclusiva para los pacientes con disión medial bueno entonces vamos a empezar hay cositas que ustedes deben conocer que deben tener grabadas la primera es como dice la doctora la lesión medular solamente es la punta del aire porque la lesión medular no es solamente que el paciente no va a caminar o va a perder ciertas habilidades detrás de ello hay muchas cosas como por ejemplo la alteración del vestido de la vestida del intestino lo que se conoce como intestino o vestida neurogénica además también hay complicaciones cardiovasculares como han visto también existe lo que es la hipersflexia autonómica otra complicación de lo que es la lesión medular entonces el impacto de la lesión medular en la vida de alguien en su familia y en sus amigos hay que tener en cuenta que una de las mayores causas o la mayor causa de lesión medular es de origen traumática sobre todo las producidas por accidentes de tránsito aunque últimamente las caídas han pasado en el 2019 al primer lugar en lo que respeta a la biología de la lesión medular como dice bien claro le puede pasar a cualquier persona y incluso hay un aumento de las causas en los jóvenes sobre todo por los accidentes de tránsito entonces ¿qué es una lesión medular? una lesión medular es un proceso o daño específicamente que en la médula espinal como sabemos la médula espinal tiene a nivel de lo que es la sustancia blanca unas fibras nerviosas o cordones que van a llevar hacia el cerebro la información y desde el cerebro también baja la información a través de la sustancia blanca por lo tanto va a afectar tanto la vía motora como la vía sensitiva y no solo eso recordemos que en la médula espinal también hay fibras nerviosas que son del sistema nervioso autónomo tanto simpático como parasimpático entonces cuando hay una lesión en la médula se va a afectar tanto la parte motora la parte sensitiva y también lo que es el sistema nervioso autónomo esta es una imagen donde vemos cuáles son los segmentos nivelares el segmento cervical el segmento lumbar el segmento terástico el segmento final ya sabemos que la médula espinal llega hasta lo que es la vértebra L1 o L2 eso es importante saber a partir de allí ya vamos a tener lo que es el tema nivelar y la cauda espinal respecto a la incidencia como dice la diapositiva se desconoce cuánta gente en el mundo vive con lesión medular pero la data sugiere que aproximadamente de 250.000 a 500.000 personas viven con lesión medular nuevamente les digo el 90% de las lesiones medulares espinales son de origen traumático aunque hay un aumento del incidente de las no traumáticas ¿cuáles serían las causas no traumáticas de lesiones en el medio de la espina? ¿qué es lo que han medido? ¿qué es lo que han visto? ¿qué es lo que han visto? ¿alguien me puede decir? ¿cuáles son las causas no traumáticas traumáticas? por accidente de cántico que es aportabilidad no traumáticas que es un que tenemos tenemos vamos a preguntar yo son hiperestinés doctora dentro de las causas no traumáticas podrían ser las neoplasias ya muy bien pueden ser las neoplasias recuerden también las causas infecciosas están ahí como por ejemplo lo que es el mal de pop ¿no? que es frecuente en nuestro país o lo que es el HPLD1 también como tratados infecciosos ¿no? eso no se olviden muy bien bueno tenemos la incidencia que es la data de la esquina de la asociación americana de infeccios final o de lesiones de lesiones de lesiones de la la incidencia es de 54 casos por millón la prevalencia es de 194.800 personas que viven con lesiones de la en Estados Unidos la edad aproximada en la cual tienen esta lesión o en la que tuvieron esta lesión que son los 43 años y el sexo masculino es mayor la la patología medular en el sexo masculino a diferencia del sexo femenino acá nuevamente viven los accidentes de tránsito que están con un 38% ahora la lesión medular puede dividirse ya lo hemos visto lo vamos a ver con esta la asia pero de la clasificación de la lesión medular el 47% es otra plesía incompleta esta es una data ya de acá de nuestro país que va desde el año 2012 al año 2017 y generalmente las lesiones traumáticas son las que tienen mayor porcentaje están un 45% y las lesiones no traumáticas están muy cerca en realidad están un 43% las enfermedades y bueno otras causas como la de 19 que son 3% nuevamente acá las lesiones traumáticas son 45% y las no traumáticas son 45% este es un dato del 2012 al 2018 accidentes de tránsito en la cabeza luego siguen las caídas aunque en el año 2019 las caídas ya pasaron en las que son los accidentes de tránsito también tenemos las lesiones por armas que pueden ser actuar en el fuego con una blanca los aplastamientos de golpes y otras causas que son menos del 5% dentro de las causas no traumáticas miren aquí está en primer lugar que causa la infección ¿cierto? luego vemos acá en segundo lugar lo que es el discapismo final y también tenemos dentro de otras causas por ejemplo las malformaciones congénicas como puede ser una esquina líquida oculta que puede darme también en la lesión medular o lo que es la esquina líquida o el nivel homenigoso ahora en un paciente con lesión medular tengo que evaluar para yo poder realizar un diagnóstico de cómo va a evolucionar esta persona para ello la asociación americana de mi curio espinal ha hecho una revisión el año pasado sobre la evaluación neurológica y la lesión medular todas las diapositivas que van a ver en adelante son tenedas de despedular esto es la hoja que se utiliza para la evaluación del paciente con lesión medular según las normas internacionales para la precisión neurológica de lesión de la nebulo espinal esto va a ir en toda la historia clínica después de la amnesis en la parte de tenencia miren en la hoja lo que es importante acá aquí están representados tanto la parte derecha como la parte izquierda del paciente y tenemos que evaluar lo que es la parte sensitiva y la parte motora para la parte sensitiva utilizamos que posan los dermatomas ¿cuántos dermatomas evaluamos? a ver alguno de ustedes que quiera participar ¿cuántos dermatomas evaluamos? ¿qué son los dermatomas? a ver me voy a preguntar si nadie participa Giancarlo Pérez ¿cuántos dermatomas evaluamos? evaluamos 28 dermatomas ¿cierto? y para lo que son la parte motora evaluamos los dermatomas pero para esta evaluación yo voy a utilizar acá lo que se conoce como los músculos clave aquí ustedes ven utilizo la parte de la evaluación de los dermatomas para los segmentos C5 que son los flexores del podo el T6 que son los extensores de muñeca el T7 que son los extensores de podo el T8 que son los flexores de los dedos de la mano y el T1 que son los afectores del dedo y y también tengo otros 5 músculos claves para evaluar la parte motora que son los músculos L2 que son los flexores de cadera L3 los extensores de rodilla L4 los flexores de tobillo L5 los extensores del dedo gordo del pie y S1 que son los plantiflexores del tobillo ¿qué pasa con estos músculos acá? A partir de T2 a L1 no aparece ningún tele clave ¿cierto? solamente para lo que es T5 y T1 y para lo que es L2 y S1 por lo tanto si hay una lesión y veo que mi nivel sensitivo es T6 voy a tomar también si es que todo esto está bien y acá hay alguna alteración también voy a tomar mi nivel motor en T6 ¿qué más vemos en esta hoja? también vemos acá lo que es la evaluación de la contracción en el voluntario si se presenta o no ¿para qué nos sirve esto? para determinar si una lesión es completa o incompleta ¿cierto? y de acuerdo a eso yo voy a hablar de un nivel neurológico puede ser sensitivo motor para la parte derecha para la parte izquierda y el nivel neurológico de la lesión que le vamos a ver la cerebra como les digo la lesión es completa o incompleta y la zona de preservación parcial que solamente la voy a utilizar en caso de lesiones complejas es importante acá tener en cuenta las definiciones ¿qué es contraplejía y qué es paraplejía creo que se ve más o menos que ustedes lo tengan claro y han visto en la parte de neurológica que es lo que es de traplejía y paraplejía pero acabamos de reforzar nuevamente ese conocimiento que ya lo tiene cuando hablamos de traplejía es la pérdida de la función motora o sensorial en los elementos cervicales de la nube intestinal entonces el deterioro que voy a ver únicamente cuando hay el deterioro de la función a nivel de lo que es tronco a nivel de lo que es extremidades superiores extremidades inferiores y a nivel también de lo que es abdomen y el intestino pues todo es una cuadriculativa la pérdida de sensación y movimiento en la patrocinidad cuando ya hablo de lo que es paraplejía aquí la lesión o la pérdida de la función va a estar en nuestros medios torácicos y en varios sacros pero no en los orbitales entonces acá paraplejía clínicamente la funcionalidad de los troncos o miembros superiores que está conservada pero está afectada de cosa la funcionalidad de los que son miembros interiores incluso también órdenes entonces cuando tenga un paciente con lesión medular es importante la evaluación medular evaluó la parte sensitiva y la parte en la parte sensitiva que evaluó evaluó 28 pares pero no todos es importante que ustedes aprendan lo que es importante pero no es obligatorio que aprendan todos entonces para la evaluación sensitiva voy a utilizar lo que es la sensibilidad superficial y la sensibilidad para evaluar la sensibilidad superficial puedo evaluarlo con un algodón que sería el pezoligero o el pin-trip que es el pinchazo que ya lo evalúo en este caso con el pin-trip para la sensibilidad anal profunda que utilizo para evaluarlo lo que es el pezoligero ahora cuando evaluamos la sensibilidad superficial esta es la escala de evaluación si está ausente va con el pero si está alterada es decir siente poco o siente más de lo normal es uno y si es normal es dos otra cosa para la evaluación sensitiva siempre debo de comparar con el rostro del mismo lado esto es importante para la evaluación sensitiva si no evaluarle es cuando por ejemplo hay de repente alguna fractura en esa zona o hay alguna necrosis de esa zona del pezoligero de la zona no lo voy a evaluar el asterisco se utiliza cuando es una condición no relacionada a la lesión negativa por ejemplo supongamos que un paciente ha tenido una fallida tiene una lesión negativa y tiene un antecedente de lesión iniflexogracial entonces es una condición no relacionada a la lesión negativa entonces ¿qué es el nivel sensitivo? el nivel sensitivo es el dermatoma intacto más caudal tanto para la sensación de pinchazo como para lo que es el pacto miren esta es la hoja de evaluación aquí tenemos un ejemplo de lo que es la evaluación neurológica en la parte sensorial acá tenemos un momento el ejercicio de la evaluación del lado derecho y la evaluación del lado izquierdo por ejemplo aquí vemos la puntuación de nivel sensitivo que es 2 es decir es normal hasta que no toma hasta que no toma hasta que a partir de T3 miren es 1 entonces ahí cambia la sensación y a partir de T4 en adelante es 0 ¿cierto? entonces hay una alteración a partir de T3 igual que vemos en el lado izquierdo evaluamos la parte de sensibilidad en T2 en T3 de T4 hasta T2 es 2 es decir está todo normal en 1 está alterado y a partir de 0 ya está ausente entonces ¿cuál es el nivel caudal que es normal en esta gráfica? es T2 por lo tanto mi nivel sensitivo va a ser T2 ahora ¿qué pasa? por ejemplo van a ver en evaluación que a veces el paciente en el lado derecho siente hasta un dermatoma y en el lado izquierdo siente un dermatoma diferente por ejemplo también vemos a la evaluación del toque ligero y el pinchazo la normalidad es hasta T2 ¿cierto? acá lo representamos hasta T2 pero en el lado izquierdo lo normal es hasta T6 entonces tengo en el lado derecho mi nivel sensitivo es T2 y en el lado izquierdo mi nivel sensitivo va a ser T6 entonces ¿cuál tomo? el nivel que está en el salto en este caso el T2 el nivel sensitivo va a ser T2 hasta ahí creo que todo está claro quedó claro hasta cuando cuando determino mi nivel sensitivo cómo lo hago qué pasa si hay una diferencia entre una y otra ¿sí? si entra ahora para el examen motor como les dije voy a utilizar los cinco músculos o grupos musculares claves tanto para miembros superiores como para miembros superiores de acá que me interesa que ustedes sepan la evaluación o la graduación de la función motora ¿cierto? no recuerdo con quiénes pero con el grupo con el que empezamos el práctico hablábamos ya de lo que son las escalas de la 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 observa la graduación de la función motora la graduación de la función motora va de cero a cien cuando hay una parálisis total no hay movimiento lo catalogamos como el grado cien ahora cuando al paciente le pedimos que realice el movimiento por ejemplo del personal el codo y vemos que hay una contracción que la podemos ver o palpar entonces hablamos ya de un grado uno por ejemplo a nivel de los tres flexores de codo la rama c5 podemos evaluar el bíceps ¿cierto? ahora si vemos que el bíceps vemos que hay una contracción aunque no logra la flexión del codo entonces es un grado uno no se olvida el grado dos el grado dos hay un movimiento realiza aquí la flexión del codo puede completar el rango de movimiento pero sin gravedad es decir lo pongo en una superficie plana para que pueda realizar el movimiento no vence la gravedad en en el grado en el va a agresar la gravedad va a haber un movimiento activo y va a completar el rango en el grado 4 hay un movimiento activo completa el rango y ofrece una resistencia moderada y en el grado 5 que se considera normal hay un movimiento activo hay un rango completo y ofrece una resistencia total esto si es importante que se lo se 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 a partir de cuando yo ya puedo catalogar lo vamos a ver que el paciente puede de repente iniciarme a partir del grado 3 porque yo para terminar necesito prevenir la gravedad este es el punto de todo de 3 a 5 en su gravedad de 2 a 0 90 gravedad y bueno también en el examen motor voy a evaluar si hay contracción o no de los inter en el estado nuevamente les repito cuáles son los 5 grupos musculares claves para evaluar en el superior los flexores de codos que corresponde con C5 los extensores de múmica con C6 los extensores de codo con C7 los flexores de los dedos de la mano con C8 y el abedictor del dedo en el índice con C8 el miembro inferior el E2 que son los extensores de cadera el E3 que son los extensores de rodilla por ejemplo cuál es un músculo extensor de rodilla y el ojalá comenzar ojalá porque de repente les puede venir eso en el caso clínico así de repente no les pongo la afectación de los músculos del grupo muscular el E3 sino les pongo el músculo el extensor de rodilla a ver cuál sería a ver doctora podría repetir la pregunta porque se escuchó entrecortado el músculo extensor de rodilla cuadrices exacto el cuadrice ¿no es cierto? muy bien el E4 los dorsiflexores de tobillo el E5 el extensor del dedo gordo del pie y S1 los plantiflexores de tobillo ¿no? Bueno esto es por ejemplo cómo se debe realizar la evaluación de los flexores de podio en este caso hay tres músculos importantes que son dos músculos perdón el viso graquial y el graquial ¿no? Ahora como les dije lo importante acá es que ustedes sepan la graduación de la fuerza muscular no es tan importante que ustedes sepan cómo evaluar a los flexores de codo en qué posición evaluar a los flexores de codo a los flexores de menino ¿no? esto es para un conocimiento general por ejemplo aquí miren el grado 0 1 y 2 lo característico es que ninguno después vence la gravedad por eso este es que el examinador está sosteniendo el brazo para pedirle que realice lo que es la flexión de codo a partir del grado 3 miren ya tiene que vencer la gravedad que tiene posición para que vence la gravedad y del grado 4 5 aquí está presente el examinador una resistencia para evitar que el paciente pueda realizar la flexión del codo ahora vamos a definir que es el nivel motor el nivel motor es el músculo más bajo que tiene el medio al menos grado 3 como les dije cuando hablamos de adesincionalidad hablamos de grado 3 porque a partir del grado 3 ya venza la gravedad siempre y cuando las funciones de los músculos claves representadas en segmentos arriba de ese nivel que dicen como impactos es decir tienen un grado 5 ya esto es importante el músculo más bajo que tiene al menos grado 3 pero hace la salvedad que los músculos que están arriba deben estar más es decir deben tener un grado 5 como les dije si ustedes se dan cuenta acá en esta diapositiva hay reacciones donde no evaluamos o no tenemos ningún músculo clave ¿cierto? entonces vamos a asumir que si el dermatoma en este nivel está intacto también le gusta el grupo muscular este es un ejemplo igual vamos a evaluar acá lo que es el nivel sensitivo y lo que es el nivel motor por ejemplo aquí tenemos la evaluación del nivel sensitivo en el lado derecho y en el lado izquierdo aquí el nivel sensitivo ¿cuál sería? ¿hasta dónde es normal? vemos que hasta L2 porque debajo de L2 ya hay una alteración que es 1 y la ausencia de 0 entonces mi nivel sensitivo en el lado derecho va a ser L2 vamos a ver un nivel sensitivo en el lado izquierdo en el lado izquierdo hasta dónde está normal recordemos que el número de 2 es normal es hasta L2 entonces en el lado izquierdo también mi nivel sensitivo es L2 por lo tanto no voy a tener ningún problema y mi nivel sensitivo es L2 ahora para evaluar la parte motor cuando evalúo los grupos musculares clave de la extremidad superior vemos que todos son 5 es decir están normales acá no tengo grupos musculares por evaluar pero vemos que toda la parte de dermatoma está normal entonces yo asumo que también los grupos musculares de esta zona también deben estar normales ¿por qué? porque acá arriba tengo un gimio ahora si vemos acá en el nivel motor hasta dónde es normal es hasta 5 porque 2 menos 2 ya no venza la gravedad y solamente realiza el movimiento sin gravedad y ya acá vemos que lo normal es hasta 5 entonces es el nivel motor va a ser hasta el 2 nivel sensitivo y nivel motor con el 2 entonces ya hemos hablado de lo que es del sensitivo y nivel motor ahora voy a ver qué es nivel neurológico de la lesión el nivel neurológico de la lesión se refiere al nivel más caudal de la medula con sensibilidad intacta y fuerza en músculos antidegrabicatorios siempre tiene que ser 3 o más siempre y cuando la función sensitiva y motora rostral es normal respectivamente el nivel neurológico de la lesión es el más sofálico de los niveles motores y sensitivos acá hay un ejemplo en este ejemplo no hay mucho problema es el mismo del ejemplo anterior donde aquí vimos que el nivel sensitivo es L2 y que el nivel motor también como vemos acá es 5 que es lo normal está también en L2 entonces cuál es el nivel neurológico cuál es lo que está intacto es L2 entonces mi nivel neurológico de la lesión va a ser L2 ¿correcto? Ahora una vez que yo realizo ya mi valoración sensitiva mi valoración motora y que hallo ya mi nivel neurológico de la lesión voy a clasificar de acuerdo a la escala de deficiencia de acción qué tipo de lesión neurológica las lesiones pueden ir pueden ir clasificadas en 5 grupos la A es cuando la lesión es completa a la B se le conoce como sensitiva incompleta a la C y la D motora incompleta pero acá va a haber una diferencia y la E es normal cuando hablamos de una lesión medilar completa hablamos de una lesión completa cuando no hay preservación de la función motora ni sensitiva en los segmentos sacros S4 y S5 que inervan qué cosa la zona perianal esta es una lesión completa miren si vemos acá acá estamos evaluando la parte sensitiva y aquí la parte motora ¿cierto? acá ¿cuál sería mi nivel sensitivo en este lado derecho en este lado ¿quién quiere participar? D3 muy bien D3 ¿cierto? vemos que en D4 hay una alteración en D5 también y a partir de D6 hay ausencia y si yo me voy a mi segmento sacro este 4 y este 5 es 0 no hay sensibilidad entonces ¿es un criterio para una lesión completa una ausencia de la sensibilidad? sí ahora como no tengo acá un músculo clave entonces ¿qué puedo optar por saber también acá? es importante saber si hay una contracción anal voluntaria no hay contracción anal voluntaria entonces no hay función motora y no hay función sensitiva es una lesión medular completa ¿correcto? igual acá miren en el lado izquierdo mi nivel sensitivo es hasta D3 si yo avanzo no hay contracción un poco voluntaria anal no hay función motora entonces estoy hablando aquí de una lesión medular completa ¿entendido? ¿sí? ahora la clasificación B es una lesión sensitiva incompleta ¿qué quiere decir esto? hay preservación de la función sensitiva pero no de la función motora en los segmentos sacroviscales siempre acá tengo que tener en cuenta las situaciones sobre todo en A, B y C o de segmentos A como es sensitiva incompleta hay preservación de la función sensitiva es decir que puede ser la sensación superficial o profunda ¿cierto? pero no de la función motora y además y además no hay preservación de la función motora en más de tres niveles por debajo del nivel motor en uno u otro lado del cuerpo vamos a ver acá el ejemplo aquí tenemos nuevamente acá sensitiva incompleta vamos a ver acá mi nivel sensitivo en el lado derecho ¿y dónde está? recuerden que esta es la sensibilidad al tacto fino y al centro fino ¿no? acá ¿dónde está mi nivel sensitivo? en que no es correcto en que no es y acá en el lado izquierdo ¿dónde está mi nivel sensitivo? en teciera muy bien teciera ¿no es cierto? ahora miren aquí en los segmentos sacros está alterado pero no está ausente ¿no es cierto? hay una sensibilidad que puede ser poca o puede ser aumentada pero no está ausente ¿correcto? entonces si ya hay algo de sensibilidad ya no va a pasar a ser una lección completa ya hay una sensibilidad puede ser una lección tipo B pero cuando yo evalúo lo que es la parte motora miren acá no hay contracción voluntaria y no hay preservación en los segmentos como dice acá por debajo del nivel motor aquí si es tenueble sensitivo ¿cuál sería el nivel motor acá? esto acá hablamos los cinco motores igual T9 porque hay una asociación con los dermatomas miren porque a partir de T9 hay una alteración ¿cierto? acá ¿dónde sería el nivel motor? igual en T7 muy bien es igual en T7 entonces no hay preservación en más de tres niveles como dice acá por debajo del nivel motor ¿no? no hay preservación de la función motora porque miren no es uno ¿cierto? la función motora también se puede abrir acá a uno o a cero y aquí está en cero entonces esta es una lesión tipo D ¿correcto? ¿está claro? Sí, doctora ahora la C y la D hay una diferencia importante ambos son motoras incompletas ¿cierto? ¿qué nos dice la C? que preserva la función motora en los elementos sacros más caudales como evaluando la contracción anal voluntaria o el paciente va a cumplir los criterios de la lesión sensitiva incompleta pero con presencia de función motora en más de tres segmentos por debajo del nivel motor isilateral en cualquiera de los dos lados del cuerpo ojo la C hay función motora en los segmentos sacros caudales o el paciente puede ser con una tipo B pero con función motora por debajo del nivel motor pero acá hay un dato importante que menos de la mitad de los músculos claves por debajo del nivel neurológico tiene una clasificación mayor o igual a tres menos de la mitad o sea son tres dos o uno en cambio en la motora incompleta es un estado motor incompleto con al menos la mitad de los músculos claves por debajo del nivel neurológico con una clasificación mayor o igual a tres esto lo diferencia que acá voy a encontrar debajo del nivel motor músculos con una función que tengan tres dos o uno y en la D debajo del nivel neurológico con una función mayor a tres vamos a ver acá el ejemplo por ejemplo acá nuevamente mi nivel sensitivo ¿cuál sería? de nueve en el lado derecho ¿no es cierto? mi nivel sensitivo en el lado izquierdo es de siete acá ¿correcto? ¿sí? sí entonces ahora el nivel motor si veo acá esto es lo normal pero acá en los músculos del miembro inferior es uno ¿cierto? ¿qué quiere decir uno? que solamente hay una contracción palpable o visible entonces si acá como les dije no tengo músculos claves voy a tomar como normal que también mi nivel motor sea acá el T y acá también mi nivel motor sería el siete 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 ¿no es cierto? entonces hasta ahí está claro ¿hay contracción voluntaria anal? sí entonces hay preservación motora de los segmentos S4 y S5 entonces ya hay tensión motora en este caso va a ser incompleta pero los segmentos debajo del nivel motor ¿cuál es mi nivel motor acá? ¿de nuevo ¿no es cierto? debajo miren si vemos la parte motora debajo ¿en cuánto está? uno ¿no es cierto? entonces ya pasaría a ser una motora incompleta si fuera acá dos también sería incompleta o no? sí también también sería la C motora incompleta ¿ya? en cambio si acá yo tengo de repente cuatro ya pasaría a ser motora incompleta gradura ¿correcto? ajá miren esta es la motora incompleta gradura nuevamente acá tengo ¿dónde está mi nivel positivo en el lado derecho? acá ¿no es cierto? en el lado ¿sí? acá en el lado izquierdo está E L ¿cierto? acá ¿dónde estaría mi nivel motor? ojo que acá miren todos esos ya están normales acá empiezo mi nivel motor ¿en L3 sería el nivel motor? no cuatro en L4 ¿no? porque ¿qué había que tener en cuenta para el nivel motor? ¿se acuerdan? claro claro vamos a recordar acá el nivel motor músculo más bajo que tiene al menos grado 3 pero siempre y cuando los músculos de arriba sean intactos entonces si yo veo acá en mi gráfica si yo le pongo este este no cumple el criterio porque los músculos que están arriba tienen que ser grado 5 ¿correcto? entonces ¿cuál es el último nivel? es el L4 ¿sí? ¿correcto? entonces mi nivel motor acá va a ser L4 ¿cierto? y acá sería también L4 porque si yo le pongo L5 el de arriba no cumple el criterio para establecer nivel motor ¿está bien? sí entonces en este caso hay preservación de la función sensitiva en los elementos sacros hay preservación de la función motora también y los músculos claves debajo del nivel neurológico tienen una clasificación mayor o igual a 3 ¿ya? 3, 4 y 5 ¿correcto? 3, 4 y 5 los músculos claves por eso es una lesión un motor incompleta tipo D miren aquí está el resumen el nivel sensitivo en el lado derecho es L2 y en el lado izquierdo es L1 ¿correcto? el nivel motor en ambos lados es L4 ¿cuál es mi nivel neurológico? ¿cuál tomo? el más L1 ¿es cierto? porque tomo para establecer mi nivel neurológico el más que es fálico no se olviden de eso ¿ya? entonces en este caso mi nivel neurológico es L1 y los músculos que están debajo de mi nivel neurológico todos son mayores iguales a 3 ¿está bien? ¿entendido? doctora en el anterior en el que es tipo C entonces sería 0,1 y 2 nada más porque dice menor o igual a 3 también ¿o es? claro puede ser 0,1 y 2 no 3 ¿no? 0,1 y 2 para C y para D es 3 4 y 5 ¿ya? ok gracias por ejemplo acá miren también acá es importante porque esto les puedo preguntar ¿no? les pongo esto que el nivel sensitivo es T9 en el lado derecho en el lado izquierdo es T7 y el nivel motor es T9 y T7 ¿cuál es mi nivel neurológico? el más T7 ¿cuál es mi nivel en el caso sería T7 ¿ya? ahora respecto al pronóstico hay dos tipos cuando hablamos de pronóstico tenemos que enfocarnos en un pronóstico neurológico y en un pronóstico de radiocinio para el pronóstico neurológico de qué va a depender de cuál es la causa y del tipo de la presión puede ser bueno generalmente para toda la lesión que puede mejorar más adelante en lo que es la discapacidad puede ser regular cuando la lesión modular es incompleta es decir cuando puede ser de tipo B C o D y es mala para la lesión completa la tipo A es una lesión generalmente intradactiva el pronóstico de rehabilitación que me interesa conocer también el nivel y el tipo de lesión cuál es la edad del paciente la parte cardiorrespiratoria si hay o no de enfermedad particular o problemas concomitantes como obesidad como puede ser diabetes o otros problemas que pueden intercedir con el tratamiento y el pronóstico de rehabilitación puede ser bueno regular malo o reservado ¿cuáles son las metas de rehabilitación? la recuperación motora la independencia funcional la integración social y siempre cuando hablamos de rehabilitación hablamos de calidad de vida esto es importante el examen neurológico cuando hay un paciente que tiene una lesión neurológica debe ser en forma rápida generalmente a las 72 horas de traducida la lesión que me interesa conocer acá aplicar mi escala de asia y el esformotor porque ambas la escala de asia y el esformotor van a ser predictores de la recuperación la mayor recuperación se da en los tres primeros meses incluso hablan que la mayor recuperación se puede dar hacia el año puede haber después recuperación y puede haber en menor escala pero generalmente el primer año es el más importante en la recuperación de un paciente con lesión nodular este es un cuadro ¿cierto? de recuperación de los pacientes con lesión nodular de acuerdo a la clasificación en la y vemos por ejemplo que los que son lesiones completas normalmente 30 días después van a continuar muchos o incluso un porcentaje mayor van a continuar como completas ¿cierto? la mayor recuperación en que se da en el biotipo B es una lesión nodular incompleta ¿no? nodular incompleta para predecir cuál es la recuperación motora cuáles son los mejores indicadores ya vimos que la lesión incompleta tiene un mejor pronóstico la presencia de sensibilidad en los segmentos satros en la zona de preservación parcial que se aplica solamente en lesiones completas si hay una fuerza antigravitatoria es decir de 3 a más en los niveles caudales por debajo del nivel de lesión si hay la presencia de alguna recuperación en los primeros meses de la lesión o en las primeras semanas y los síndromes de broncecuar y de cordón central tienen mejor pronóstico que los síndromes de cordón anterior bueno entonces ya vi cuál es mi pronóstico como todo ahora la independencia funcional son metas que uno se establece que ya sea corto o medio en el plazo y en el que interviene un equipo multidisciplinario para que para hacer que el paciente sea lo más posible independiente en las actividades que realice miren aquí vemos cuáles son las metas de acuerdo al nivel de la lesión aquí hablamos de niveles cervicales de niveles torácicos y de niveles lumbares ¿cierto? los niveles altos cervicales generalmente no llegan a caminar ¿no? sobre todo cuando la lesión es de tipo completo en los niveles lumbares o torácicos a partir de T12 puede haber ya un pronóstico de luta de estación y un pronóstico de marcha y estos son los objetivos que me planteé en cada caso ¿qué complicaciones puede tener el paciente con lesión medular? pueden haber muchas complicaciones siempre hay que pensar que como puede estar mucho tiempo en una cama puede haber interaportación por eso es importante los cambios posturales cada dos horas puede haber también la disminución vesical o del intestino que es la intestina neurogénica y el intestino neurogénico que también no debo de tratar y porque hay este problema por el compromiso autonómico puede haber problemas respiratorios hay que tener en cuenta la terapia respiratoria sobre todo en los pacientes con lesiones menulares altas y puede haber también lo que se conoce como disreflexa autonómica los problemas más que podemos ver son la disminución sexual lo que son la osteoporosis las fracturas la presencia de espasticidad o la presencia de contracturas que pueden originar dolor y la disreflexa autonómica es importante conocerla porque puede presentarse durante la hospitalización de un paciente con lesión medilar así llamamos disreflexa autonómica llamamos a una respuesta no controlada de tipo sintagio generalmente se presenta en los niveles que tienen lesión medilar por encima de T6 y cómo se presenta clínicamente puede haber hipertensión arterial generación bradicardia congestión nasal ruboración puede haber visión borrosa puede haber cesalea todo esto por causa simpática es una respuesta simpática no controlada y qué puede causarla puede causarla por ejemplo una disfunción vesical que de repente el paciente tiene una sonda vesical que no está bien colocada entonces va a ser una disfunción vesical que le va a originar una disreflexa autonómica qué más puede haber como causa una impactación fecal o la presencia de infecciones en la piel o úlceras o también la presencia de tratados hasta allí la clase de vamos a ver ahora lo que es rehabilitación en amputados vamos a ver vamos a ver lo que es rehabilitación en amputados ya bueno creo que ya han visto la doctora ha sido bastante clara en su exposición vamos a ver lo que es amputados deficiencias en el equipo astrogénicas bueno ya lo van a ver ustedes porque también está bastante claro no va a ser parte de la exposición del día de hoy solamente vamos a hablar en general de lo que es la rehabilitación en el paciente en el hospital bien la definición de amputación es la remoción de una parte o de toda la extremidad por lo tanto con esta definición la amputación congénita ya quedó desestimado este término y se habla entonces de una deficiencia esquelética angénica eso hay que tenerlo en claro ya no se conoce como amputación angénica porque si tenemos en cuenta la definición de amputación vamos a ver que todas las amputaciones de acuerdo a la definición de la ISO que es la remoción de una parte de toda la extremidad van a ser entonces afiridas nuevamente 30 millones de personas viven con pérdida de una extremidad y las más comunes de las amputaciones son las de miembro inferior sobre todo las transidiales y las transgenorales de las amputaciones el 80% son por causa de una enfermedad indecente como la enfermedad vascular periférica y de este 80% de los que tienen enfermedad vascular periférica 40% son diabéticos a diferencia de lo que es la deficiencia estelética congénita en las amputaciones no se olviden la mayor afectación es a nivel de miembros inferiores ahora ¿qué pasa en el Perú? según el Instituto Nacional de Salud en su reporte de 2016 la diabetes no litmus es la primera causa de amputaciones no traumáticas ahí tenemos también un cuadro donde nos hablan de los niveles de amputación como es más frecuente en el miembro inferior tenemos las que son encima de rodilla y debajo de rodilla ¿cierto? entonces aquí vemos cuál es el concentaje de 49% de laudanil y aboganil de 24.1% listo aquí tenemos en el Instituto Nacional de Rehabilitación donde también se trabaja un programa de rehabilitación de amputados las amputaciones no traumáticas el primer lugar que uno tiene la angiopatía diabética ¿qué otras causas tenemos? las neoplásticas las vasculares las infecciosas y las congénitas ¿cierto? y tenemos también las traumáticas que están en un 45.3% respecto al nivel de amputación y en el inferior las arriba de rodilla acá son de un 53.9% y las de abajo de rodilla que es below ni es 27.6% entonces no se olviden el origen de las amputaciones son traumáticas y no traumáticas en este grupo de los cuales las no traumáticas tenemos los vasculares las infecciosas y las neoplásticas como las causas más frecuentes ecodeficiencias esqueléticas congénitas la clasificación en transversales y longitudinales ya también lo tienen en su diapositiva de deficiencias esqueléticas congénitas entonces no vamos a ahondar mucho en eso nuevamente ¿cuáles son las causas de las amputaciones en extremidades superiores y en extremidades inferiores en extremidad inferior la causa más frecuente de amputación es la vascular en extremidad superior la causa más frecuente de amputación es de tipo traumático ahora en lo que respecta a niveles de amputación se trabaja con varias clasificaciones y lo que se hace en la práctica es combinar ambas clasificaciones para obtener lo que es el nivel de amputación esta es una de las clasificaciones es la clasificación topográfica de Schwarz para Schwarz hay estos niveles de amputación tanto para miembros superiores como para miembros interiores cuando hablamos de miembros superiores hablamos de interescapulotorácico desarticulado de hombro amputación por encima de codo o AE que significa above elbow desarticulación de codo amputación muy corta baja de codo amputación por debajo de codo desarticulado de muñeca y las amputaciones parciales de mano en cambio en miembros inferiores como clasifica Schwarz los niveles de amputación como en hipervectomía desarticulado de cadera amputación por encima de rodilla desarticulado de rodilla amputación corta bajo rodilla por debajo de rodilla amputación de codo y amputaciones parciales de hígado y tenemos la otra clasificación que es la clasificación anatómica de Oxford aquí en esta clasificación los miembros superiores e inferiores van a ser separados por segmentos y por tercios de tal manera que los miembros superiores vamos a hablar de dos segmentos el umeral y el radial y los miembros inferiores del segmento femoral y el segmento tirial y cada uno va a estar dividido en tres tercios si el segmento humeral la amputación se realizó a nivel del tercio superior del número hablamos de H1 en el tercio medio H2 y en el tercio inferior H3 el segmento radial si fue la amputación en el tercio superior del radio R1 en el tercio medio R2 y en el tercio inferior R3 y aquí tenemos para miembros inferiores si estamos en el femor y la amputación se da en el tercio superior hablamos de H1 en el tercio medio de H2 y en el tercio inferior de H3 y a nivel de lo que es la tibia el tercio superior es H1 el tercio medio es H2 y el tercio inferior es H2 entonces ¿qué pasa cuando llega un paciente para la evaluación? por ejemplo acá tenemos a un paciente y vemos que hay un déficit de la parte de lo que es el pie de una parte de lo que es la tibia y el perón ¿cierto? entonces hablamos que es una amputación de miembro inferior derecho ¿correcto? está encima o debajo de la rodilla debajo de la rodilla por lo cual es BK ¿y en qué tercio está? ¿en el tercio superior medio o inferior? está en el tercio medio por lo tanto es H2 entonces se le conoce como un amputado de miembro inferior derecho BK H2 la etiología siempre hay que poner la etiología puede ser traumática puede ser no traumática y el tiempo de evolución por ejemplo yo puedo colocar amputado de miembro inferior derecho de H2 por causa traumática de un año de evolución o puede ser por neoplasia por osteosarcoma por ejemplo de dos años de evolución ahora ¿qué es importante conocer acá? en este cuadro donde están los niveles de amputación vemos que a medida que el nivel es mayor es más alto el nivel de amputación va a haber un mayor gasto de energía y esto es importante ¿por qué? porque hay que considerar esto para la protetización y hay que tener en cuenta esto también en la edad del paciente ahora como toda cirugía pueden haber complicaciones pueden haber hematomas pueden haber infecciones en la zona del muñón necrosis contracturas neuromas o síndromes dolorosos como por ejemplo dolor en el muñón o dolor del muñón fantasma que es muy conocido puede haber deficiencia o apertura de la herida quirúrgica o puede haber hiperespecies estas son complicaciones que se presentan sobre todo en el muñón ¿no es cierto? el dolor del muñón que se presenta en el muñón en la zona que ha sido operada y puede deberse a muchas causas como por ejemplo la presencia de neuromas puede ser algún traumatismo que haya sucedido en el muñón puede ser que exista una fijación inadecuada de la proteta la sensación del miembro fantasma como dice acá es una percepción dolorosa donde el paciente siente que está allí el miembro que ha sido amputado aparece en un alto porcentaje de pacientes casi en un 90% durante el periodo inmediato a la amputación y el dolor del miembro fantasma esto sí es una sensación dolorosa que se origina en la zona en la porción amputada del extremo su incidencia es de un 60% es menor que la sensación del miembro fantasma y el tratamiento generalmente es con medicamento y con terapia física ahora qué pasa en la rehabilitación en un amputado del miembro del miembro inferior entonces aquí en lo que es la amputación es importante siempre trabajar en equipo es importante que por ejemplo trabaje el traumatólogo que se va a operar el que va a operar el ortopedista el médico rehabilitador el terapista ocupacional el terapista físico y la parte también de lo que es asistentado social y psicología siempre es ideal aunque no van a ver que no se ven todos los casos que las amputaciones se realicen en el tercio medio porque es más fácil para lo que es la robotización nuevamente cómo empezamos un programa siempre con el estudio clínica la anamnesis es importante cuál es el motivo de la consulta la etiología la causa de la amputación el nivel de amputación los antecedentes que presenta el paciente y evaluar ya el estado general el estado mental la parte social la presencia o no de comorbilidades y la parte educativa es importante porque la parte educativa se va a dar desde el inicio de la rehabilitación incluso hay una etapa de rehabilitación que es antes de la cirugía pre quirúrgica en los casos no traumáticos desde ahí también debe empezar la parte educativa el muñón tiene que ser adecuado ¿por qué? porque de ese muñón va a depender que el paciente sea candidato a una prótesis o no o que la prótesis funcione en forma adecuada es importante conocer el muñón cuando un muñón es adecuado cuando tiene una forma cónica cuando tiene una sensibilidad normal es decir no presenta un dolor de tipo neuropático o la actriz que sea que esté adecuadamente citada situada perdón que esté amóvil ahora la rehabilitación no es un proceso que el paciente se opera e inmediatamente en un mes o dos meses va a ser candidato a una prótesis tiene sus etapas de una fase preoperatoria que como les digo es en el caso de las amputaciones no traumáticas la fase posoperatoria la fase preprotésica y la fase protésica esta es la fase preoperatoria ¿cierto? la fase preoperatoria ¿en qué consiste? consiste en ejercicios antes de la cirugía son ejercicios generales que aumentan la fuerza muscular de la musculatura contralateral o de la musculatura residual que ya conocemos el nivel de amputación también es importante acá compensar la patología de base por ejemplo si es diabético o si es hipertenso hay que tener adecuadamente controlado al paciente los ejercicios respiratorios también son importantes ¿por qué? porque sabemos que después de una cirugía una de las complicaciones más frecuentes son las satelitases entonces es importante también el trabajo respiratorio y el apoyo psicológico que se le debe brindar al paciente aunque a diferencia de las amputaciones de origen traumático quizás se puede abordar de una mejor manera la parte psicológica en las amputaciones no traumáticas porque ya sabemos que vamos a ser operados ya sabemos qué tipo de operación que nos va a realizar es diferente a que de un momento a otro tú salvas de tu casa y de repente sufres un accidente y se tenga que amputar una pierna porque corres riesgo vital entonces te puedo abordar mejor la parte psicológica en la fase preoperatoria en un paciente ya programado para amputación ahora ¿qué pasa? viene la cirugía y viene la fase ya postoperatoria ¿cierto? ¿qué me interesa en la fase postoperatoria? me interesa la movilización precoz la movilización precoz es una parte muy importante no solamente en la fase postoperatoria sino también para todo paciente hospitalizado porque mientras más tiempo aparece o permanece el paciente en cama van a haber mayores complicaciones entonces ¿qué es lo ideal? lo ideal es iniciar la terapia postoperatoria desde el primer día después de la cirugía pero para iniciar terapia el paciente no tiene que sentir dolor por eso yo debo realizar una adecuada analtecia antes de realizar la parte de rehabilitación entonces es ideal comenzar ya con la movilización en cama y de ser posible si es eso debería realizar las transferencias también podría realizarla quizás las transferencias pueden empezar un poco más tarde no es el primer día inmediato postoperatoria pero sí es importante ya que el paciente empiece algunos ejercicios de movilización en la parte postoperatoria que más me interesa me interesa también los cuidados del muñón es importante la higiene y muchas veces hay que recalcarle al paciente porque a veces nosotros asumimos que el paciente va a realizar inadecuada la higiene con agua con un jabón neutro con agua tibia siempre del muñón el masaje la desensibilización que se realiza a través de ejercicios que enseña el terapeuta y el vendaje compresivo ¿por qué el vendaje? porque el vendaje tiene como objetivo reducir el edema que puede quedar y también mejorar la forma del muñón porque recordemos que el muñón ideal debe tener una forma buena aquí está el vendaje compresivo es un vendaje que se le llama el vendaje en espiga para evitar o disminuir el edema post quirúrgico para reducir el dolor estimular la circulación y favorecer la cicatrización y sobre todo dar la buena forma al muñón es importante también en la fase posoperatoria que no debemos dar peso a la cicatriz esta no es una forma adecuada en la que el paciente se debe colocar en el muñón fuera de la cama o mantener flexo el muñón evitar las posiciones viciosas y realizar los cambios de posiciones de manera adecuada la terapia física los objetivos reducir los riesgos que se presentan por una inmovilización prolongada disminuir las contracturas las pulseras por presión consecuencia de la inmovilización prolongada disminuir la incidencia de trombosis venosa y mejorar la condición física del paciente listo ahora vamos con la tercera fase que es la fase preprotésica en la fase preprotésica la dividimos en tres partes la rutina del muñón la reeducación funcional y el entrenamiento con una prótesis producional en la rutina del muñón me interesa que mi muñón tenga la forma cónica que es la forma ideal para la protetización a veces vamos a encontrar que vienen los pacientes con un muñón inadecuado de forma cilíndrica o de forma vulgosa también se podrían protetizar pero hay muchos más problemas que me interesa en el muñón la forma que no tenga una sensibilidad dolorosa y también me interesa que haya gran o la mayor cantidad de masa muscular alrededor del muñón porque si hay poca masa muscular y hay más tejidos en contacto con piel al poner la prótesis puedo dañar esa zona en los cuidados del muñón también manejar el dolor o las sensaciones del miembro fantasma y como les dije el dolor que se puede presentar que puede ser un dolor neuropático que se trata con terapia física y con medicamentos para el dolor tipo pregabalina gabapentina o anocitilina entonces ya vimos que en la fase preprotética están los cuidados del muñón ahora la reeducación funcional para que me ayuda para el fortalecimiento el fortalecimiento de que de la musculatura residual que no queda del miembro que ha sido amputado y también de la musculatura contralateral que más me interesa en esta parte fortalecer el tronco fortalecer el tronco los músculos pélvicos porque de esto va a depender que el paciente pueda realizar una correcta distraestación y después iniciar lo que es la marcha que más agota lo que es la el trabajo del equilibrio el equilibrio que inicialmente se trabaja se trabaja sentado y luego se trabaja en forma bípera y prevenir las complicaciones como puede ser la hipotrofia muscular o la presencia de dolor o las deformidades que se puedan presentar en la fase preprotética se pueden realizar ejercicios que pueden ser en cadena cinética abierta o cerrada la cadena cinética cerrada es cuando tengo por ejemplo un toque en la extremidad que impide que se movilicen más allá en cambio en la cadena cinética abierta no hay toque en la parte final entonces yo puedo realizar el ejercicio en forma bípera ¿qué más tengo que aumentar acá? la movilidad la fuerza la condición cardiovascular también se debe mejorar en esta fase también aparte del equilibrio ya voy a trabajar lo que es marcha ¿verdad? marcha inicialmente en paralelas y luego cuando ya tenga una preprótesis empezar a trabajar con la preprótesis es importante también acá el manejo de caídas porque en un programa de rehabilitación es importante el manejo de caídas tanto en la fase preprotésica como en la fase protésica en la reeducación funcional como les digo es importante el equilibrio aquí la paciente por ejemplo está con una marcha en paralelas aquí ya lo está haciendo usando las muletas también para manejo en lo que es la reeducación funcional y finalmente esta fase concluye con el uso del pilón o llamada también prótesis provisional pero este pilón solamente lo vamos a usar en amputados transfemorales no en amputados trastillados para que yo hago esta prótesis provisional primero para que el paciente pueda lograr la vipedestación para que mejore y restablece el equilibrio como vemos acá inicialmente realiza una marcha en paralelas y luego lo tiene que hacer solo para iniciar la deambulación la funcionalidad y mejorar el topismo del unión ahora esto es importante ¿en qué pacientes no está indicada una prótesis? primero en una amputación transfemoral bilateral de origen vascular y cuando el paciente tiene una edad avanzada otra contraindicación de la prótesis cuando no debo protetizar cuando hay una amputación transfemoral con flexión irreductible de muñón superior a 45 grados y tercero cuando dos semanas después de un tratamiento de haber pasado la fase pre-protésica no hemos conseguido que el paciente tenga un adecuado equilibrio y que pueda dar pasos dentro de la paralela en la fase protésica para indicar una prótesis va a depender de las características de la amputación de las causas de la amputación de las características del paciente y de la condición que tenga el muñón ahora cuáles son los criterios para una protetización definitiva uno que el paciente con su pilón con su prótesis provisional realice una marcha adecuada que tenga un buen estado general un buen estado del sensorio que tenga un buen equilibrio a la marcha la ayuda de la familia también es importante y el buen estado de todas las articulaciones también es importante acá dentro de los criterios de protetización definitiva en la fase protética qué es lo que voy a entrenar voy a entrenar aquí en el paciente en este caso el terapista físico cómo se debe colocar y retirar la prótesis continuar con los ejercicios de equilibrio con los ejercicios de marcha y postura dentro y cuadra de paralelas marcha en terrenos irregulares como por ejemplo también marcha en subir y bajar escaleras y un entrenamiento ya avanzado si es que el paciente por ejemplo es un deportista la terapia ocupacional siempre hablamos de terapia ocupacional y no solamente se realiza en lo que es las amputaciones entendemos que lo realizamos en niños con retraso en el desarrollo o por ejemplo en pacientes con una secuela de una enfermedad cerebrovascular ¿por qué? porque con la terapia ocupacional quiero lograr la independencia en las actividades de vida diaria en la fase pre-protésica como actúa la terapia ocupacional va a lograr la independencia sin la prótesis optimizar el uso de la extremidad de cibar lograr actividades en silla de ruedas de forma independiente si es que el paciente tiene su silla de ruedas y en lo que es la elección de la prótesis correcta y en la fase protésica ya nos ayuda para usar en forma adecuada la prótesis para la independencia en las actividades de vida diaria incluso también para lo que es asistir a la escuela al trabajo al domicilio con la prótesis y también es importante lo que son los traslados la parte psicológica también es importante como les mencioné porque es difícil muchas veces sobre todo en las amputaciones traumáticas para el paciente si ya es difícil una amputación muchas algunas veces no tiene siquiera una prótesis entonces es importante porque el daño que se produce destruye el esquema corporal destruye el esquema corporal que tiene el paciente hay ansiedad hay depresión hay frustración y la prótesis va a depender aparte de todo lo anterior del correcto estado psicológico del paciente y el servicio social que apoyan para lo que es la intervención en el ámbito individual familiar grupal y comunitario ¿cierto? la parte del servicio social me puede ayudar también incluso en la parte laboral para ver lo que es la reubicación laboral en el caso del paciente en el caso del paciente que tenga alguna prótesis y la rehabilitación profesional que tiene como metas la reintegración laboral que pueda reintegrarse con modificaciones y la reubicación laboral bueno no es importante para ustedes que sepan qué tipo de prótesis va a usar el paciente pero si es importante en manera de conocimiento cuáles son las partes de una prótesis que son el encaje socket el sistema de suspensión que puede ser una suspensión de tipo félvica por ejemplo que también tiene una unidad de rodilla una unidad intermedia o de pierna y tiene un pie o dispositivo terminal bueno aquí tienen por ejemplo algunas prótesis aquí tenemos la exoesquelética y la endoesquelética que es la más avanzada incluso ustedes pueden ver que de por deportistas también olímpicos o los deportistas perdón paraolímpicos que utilizan prótesis tanto de miembros superior como de inferior que son muy avanzadas que en realidad aquí también en el Perú pueden en el Perú hay existen este tipo de prótesis su poste es altísimo pero en el Instituto Nacional de Rehabilitación la manera de conocimiento también se realizan prótesis pero sobre todo las exoesquelétricas en las exoesquelétricas también pero muy pocas y se brinda a través del Servicio de la Salud de manera gratuita a los pacientes que la requieren listo entonces hasta ahí terminamos las clases no sé si hay alguna pregunta todo está claro que la no sé si hay alguna no sé si hay alguna